Los estudios los hicieron los estudiantes y análisis antes de que se terminase el periodo de evaluación. Y el tercer estudio, análisis de resultados, es el que se ha hecho a través del cuestionario que os pedí que cumplimentarais cuando lanzamos estas jornadas. Cosa que se ha hecho en un momento en el que ya habíamos pasado el periodo de las evaluaciones, por lo cual ahí tenemos otro tipo de información. Con todas las limitaciones que tiene este cuestionario, desde el punto de vista del análisis estadístico y su corrección, que tiene muchas deficiencias en ese sentido, pero yo creo que algo de información nos va a dar también. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si estáis viendo el cartel, digamos, de esta sesión con los ponentes, que imagino que estáis por aquí. Sí, está David y está Óscar Puello, también estás por ahí. Bueno, pues los ponentes van a ser, en primer lugar, David Díaz Guerra Aparicio, que es estudiante doctorado, investigador en formación, miembro del Sindicato de Estudiantes en el Movimiento de Aragón, que son los que tuvieron esta iniciativa de desarrollar a lo largo del mes de mayo un análisis muy completo, no solo a nivel de la EINA, sino a nivel de toda la Universidad de Zaragoza. Y por otra parte, pues a continuación intervendrá Óscar Puello, que pertenece a delegación de la EINA y es estudiante delegado además del grado de Ingeniería Informática, que ellos también a nivel de ese grado realizaron pues su propio análisis y encuestas y cuestionarios entre los estudiantes de este grado. Y a continuación mostraré yo los resultados del cuestionario que entre todos hemos cumplimentado y que aprovecho para agradeceros, porque no era corto precisamente. Pero bueno, yo creo que de algo va a servir. Entonces, pues vamos a exponer los tres en primer lugar y luego pues abriremos turno de preguntas y debate hasta la una, que es cuando empieza la clausura. Y ahí sí que vamos a intentar ser puntuales con esta hora, ¿vale? Entonces, pues quito mi presentación y le doy paso a David. Adelante, David, cuando quieras. Y muchas gracias, por cierto. De nada y buenos días a todos. A ver que comparto la presentación. Vale, creo que ya sí, ya sale. Vale, pues en primer lugar, aunque ya me ha presentado un poco Mari Beni, es decir, soy investigadora de formación en el Departamento de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, donde estoy... Vale, me acerco el micro porque es verdad que los auriculares estos se retuercen y se oye bastante mal. Vale, pues soy David de Arguerra Paricio, soy investigador en formación en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, donde estoy realizando mi tesis doctoral bajo la dirección de José Ramón Beltrán y Antonio Miguel, pero sobre todo aquí estoy en mi condición de militante del Sindicato de Estudiantes en Movimiento porque voy a presentar los resultados de una encuesta que, como decía Mari Beni, realizamos durante el mes de mayo. Las preguntas se centraban en docencia y evaluación online. Primero había tres preguntas para controlar un poco el perfil de los estudiantes que respondían. La ciudad en la que estudiaban, el centro de estudios y el grado que hacían. Luego, sobre la docencia se preguntaba sobre si la carga de trabajo era menor, mayor o igual, y las metodologías que valoraban positivamente y cuáles creían que no estaban funcionando tan bien. Y a nivel de evaluación, pues similar también, qué técnicas de evaluación veían positivas y cuáles negativas. Podríamos haber optado por poner respuestas cerradas y nos habría facilitado bastante el análisis estadístico de los datos, pero como no sabíamos por dónde iban a tirar las respuestas, porque no sabíamos qué podía gustar, qué no, qué se estaba haciendo en cada centro, optamos por dejar todo respuesta libre, excepto las de centro o las de la carga de trabajo, y analizar luego manualmente cada una de las respuestas, que fue bastante trabajo, pero creemos que eso también ha ayudado a que los resultados sean más interesantes. La realización de la encuesta, como decía, fue durante el mes de mayo, ya se llevaba un mes de docencia no presencial, se sabía que el curso iba a acabar en esas condiciones, y se había empezado ya a hacer algunos exámenes parciales, aunque los finales aún quedaban bastante lejos. Y luego la difusión de la encuesta la hicimos a través de las redes sociales del propio sindicato y por aplicaciones de mensajería instantánea, no se usaron las vías de comunicación, digamos, oficiales de la universidad, aunque sí que queremos agradecer a muchas delegaciones de estudiantes, entre ellas la de aquí de la INA, que reenviaron la encuesta a sus delegados para que luego estos lo reenviaran en los grupos de clase. Y de hecho no tenemos ninguna duda en que el hecho de que haya facultades en las que hay muchas más respuestas se debe a que las delegaciones de las facultades nos ayudaron y sobre todo la de aquí de la INA, así que muchas gracias. A nivel de los participantes, en total, después de quitar las respuestas repetidas, porque a lo tonto Google Forms genera bastantes, por lo menos en nuestro caso, se quedaron 365 respuestas, de las que la mayoría, 201, eran de la INA. Luego también había bastante veterinaria, filosofía y letras y ciencias, y luego ya el resto, para análisis estadístico, las agrupamos en otros, porque empezaba ya no tener sentido pretender extrapolar las conclusiones a partir de dos respuestas. Centrando un poco en la INA, los grados que más respuestas tienen son mecánica, química, industriales y diseño. Parece que nos costó un poco saltar a la de Bayron, no sé por qué, y teleco, electrónica y informática se quedan bastante atrás. Y luego faltaría, sea simple vista, arquitectura y eléctrica, no sé si alguna más. Y ya entrando en los resultados, sobre la carga de trabajo, que era la primera de las preguntas, pues se confirma lo que ya se ha comentado antes, que la carga de trabajo ha aumentado, o al menos los estudiantes lo han percibido así clarísimamente. En torno a las tres cuartas partes de las respuestas consideraban que la carga era mayor, y en la INA aún subía aún más este porcentaje. A nivel de qué metodologías consideran positivas y negativas, como era una pregunta-respuesta abierta, lo que hicimos fue, primero, una lectura general, para ver qué cosas se repetían, y luego ir etiquetando cada una de las respuestas, sobre si aparecía de forma positiva o negativa, los conceptos de subir los apuntes al Moodle, el facilitar audios grabados o presentaciones de PowerPoint con audio, el ya vídeos más elaborados, en el que al menos se viera el profesor, aunque muchas veces se hablaba de vídeos y tampoco podíamos saber exactamente cómo era, y luego las clases, los que hacían referencia a clases online, ya fuera con Google Meet, sí que, como decía, se ha dicho antes, de veterinaria, había algunos que decían que habían usado Blackboard, en algún caso muy oslado hablaba de haber usado Zoom, pero bueno, las metimos todos en el mismo saco. Entonces, pues, la primera conclusión, que es la que más nos preocupa, es que hay muchísimos estudiantes, casi la mitad, o incluso más, no llega, creo, que están, que se quejan de que los profesores o valoraban negativamente, o hablaban negativamente, de los profesores subiendo, subiendo los PDFs o los PowerPoints a Moodle. Lógicamente, el problema no es que se suba un PDF o un PowerPoint a Moodle, sino que no se haya hecho nada más. Entonces, claro, el ver que la mitad de los estudiantes está criticando esto, nos lleva a pensar que aunque no sepamos el porcentaje exacto de profesores que han limitado su docencia a subir PDFs a Moodle, sí que, al menos, parece que la mitad de los estudiantes han tenido, al menos, un profesor haciendo eso. Y es algo que nos preocupa bastante. Es una minoría, claramente, pero creemos que la universidad debería tomar medidas para evitar que esto suceda, porque, al final, que la mitad de los estudiantes tengan un caso no se puede limitar a ser, es algo completamente excepcional. Luego, a los audios grabados, así, de forma aislada, sin vídeo, por lo general, tampoco despertaban muchas simpatías. Y una de las dudas que teníamos al lanzar la encuesta y no sabíamos que iba a salir era que preferiría la gente, si vídeos grabados o las clases en directo. Parece, ha visto estos resultados, que la gente prefiere las clases online. Destacaban, sobre todo, la interacción y el poder preguntar. Había algunas quejas en cuanto a los vídeos, es decir, es que, al final, el profesor está subiendo un vídeo en el que se limita a leer las diapositivas. Y dice, eso mismo lo puede hacer en directo y, por lo menos, le podemos preguntar. Así que, como parte positiva de los vídeos, muchas respuestas insistían en esa facilidad de poderlo ver cuando mejor les viniera. Incluso repetirse había una parte de una explicación que costaba un poco más. y hay muchas de las respuestas que preferían las clases online. Como solución a eso, al final, lo que venían a decir es que lo ideal era una clase online que, además, luego se facilitará la grabación de la clase. Luego, a nivel de evaluación, aquí hubo bastantes más cosas que etiquetar y fue bastante más complicado. Se ve que no hay mucha diferencia entre los resultados generales y los de la INA. Entonces, voy a ir un poco por partes. A nivel de la evaluación continua, bueno, el título me acuerdo de cuenta de ti un rato, sería global, no presencial, lógicamente. Está clarísimo que los estudiantes prefieren la evaluación continua. Probablemente, el resultado fuera el mismo sin necesidad de estar en esta situación de docencia no presencial. Pero, bueno, aquí está claro qué es lo que prefieren. Y, además, insisten en un principio en que prefieren la evaluación mediante trabajos antes que por exámenes parciales, aunque los exámenes parciales también tienen buenas críticas. Así que, querría destacar un poco el hecho de que podría parecer que hay cierta contradicción entre quejarse de un aumento de la carga de trabajo y ahora querer que les evalúen mediante trabajos. Pero esto al final se explica en que lo siguiente mejor valorado es cambiar los criterios de evaluación. Muchas respuestas se quejaban de que habían visto incrementada la carga de trabajo que se les exigía durante el curso, pero luego, al llegar al examen final, seguían teniendo que sacar un 5. Con lo cual decían, esto al final, ¿a dónde ha ido todo el trabajo que he realizado? Entonces, sí que había una demanda enorme de que el porcentaje que se asigna a cada parte de la evaluación sea proporcional a las horas de trabajo que se está pidiendo. Luego, a nivel de preocupación, la principal son las técnicas que se han desarrollado para evitar plagios, sobre todo, y nos preocupó tanto que incluso mandamos un correo tanto a la dirección de la EINA como a la universidad, al rectorado, eran los límites de tiempo, había muchísimas respuestas quejándose de que es que los límites de tiempo no se estaban permitiendo acabar los exámenes simplemente porque es que era imposible. De hecho, yo aquí, y esto ya es un poco opinión personal, creo que una pregunta que está bien hecha en un examen se tarda más en pensar la respuesta que en buscarla. Con lo cual, pretender solucionar el buscarla mediante límites de tiempo vas a dejar fuera al que realmente le está pensando. Y luego, también había quejas en cuanto a las cámaras, pero bastante menos que sobre los límites de tiempo y normalmente las quejas de las cámaras eran sobre todo cuando ya se empezaba a pedir varias cámaras, enseñar toda tu habitación antes de empezar el examen, que había quejas de que eso ya empezaba a parecer gran hermano y que además se perdía muchísimo tiempo, generaba mucho nerviosismo, había alguno que comentaba que había tardado más en enseñar su habitación todos los estudiantes que lo que luego había durado el examen y había bastante malestar en ese sentido. Y luego, en cuanto a las tipologías de examen que se prefieren por parte de los estudiantes, la mayoría a nivel general prefería tipo los exámenes tipo test, aunque es verdad que a nivel de la EINA apenas había diferencia entre hacer exámenes a mano y luego mandar los escaneados frente a los tipo test, que esto supongo que es bastante razonable, siendo que al final en la EINA la mayoría de los exámenes son exámenes de problemas en los que no tiene sentido plantearlos. Como tipo test incluso había alguna respuesta en la línea de quejándose de que se le había hecho un examen de problema normal, pero luego en forma de tipo test de forma que tenías que poner el resultado numérico y solo se te evaluaba el resultado final, cuando al final lo que había hecho era un problema igual que el que habría hecho en un examen convencional y para eso pues mejor escanear los resultados o hacer una foto, todo el desarrollo o hacer una foto y así poder evaluar todo. Los exámenes orales sí que tenían más valoraciones negativas que positivas sobre todo porque se quejaban de que generaban bastante nerviosismo y que no hay costumbre de hacerlos y luego aunque no había muchas respuestas que hablaran de ellos, todas las que había eran positivas, era sobre el que se hablaba aquí también bastante el examen teniendo los apuntes a disposición. Además esto facilita o relaja las exigencias de las técnicas antiplagio con lo cual es una buena solución para esa principal preocupación que había. Luego ya para concluir un poco el gazo que nos ha pedido a todo el mundo Maribeni que bueno como amenaza yo creo que la principal es que sea algo que la evaluación online esté impuesta por las circunstancias en vez de ser una opción que se pueda aplicar cuando realmente es conveniente y eso claro al final te obliga a usarla en situaciones o en casos que no son los óptimos y acaba generando mala imagen de la evaluación no presencial y luego en debilidades sí que yo pensaba que me iba a tener que poner aquí como un poco borde pero me ha alegrado ver que prácticamente en la sesión anterior ya muchos profesores iban en esa línea de que al final ha habido más preocupación en evitar plagios a la hora de evaluar que en la propia docencia en muchos casos no en todos pero sí que había bastantes entonces claro hay estudiantes que lo que han percibido es que nadie se preocupaba de asegurar la calidad de su docencia incluso con profesores que es que no estaban haciendo nada y luego no había ningún problema parecía en dar por hecho que todos los estudiantes copian y hay que establecer mil sistemas para evitar que se haga entonces claro eso a los estudiantes pues no les sienta bien y les predispone aún peor ante todo ese tipo de técnicas para evitar plagios luego como fortalezas concretas de la EINA cabría suponer que ya que somos la facultad de ingeniería pues tenemos cierta facilidad para trabajar con todo este tipo de herramientas informáticas tanto por parte del profesorado como de los estudiantes y luego como oportunidad que me parece que es muy importante es que esto puede servir o podría habernos servido y en muchos casos habrá sido para una oportunidad para pensar en formas distintas de evaluar que sean más acordes a evaluar realmente las competencias que tenemos que adquirir los estudiantes al final los ingenieros en la inmensa mayoría de los casos desarrollamos el ejercicio profesional en equipo y con internet y mil recursos a nuestra disposición que es todo lo contrario a un examen tradicional tú solo con papel y boli con lo cual probablemente aunque supone retos el pensar en nuevas formas de evaluar alejadas de ese modelo tradicional también es interesante al menos en algunos casos aunque hay competencias que es verdad que probablemente sea difícil encontrar una opción mejor que un examen tradicional con papel y boli y ya pues con eso estaría agradecer a la dirección de la INE Maybeni el haber organizado las charlas el habernos dejado participar porque justo nos llegó el correo cuando estábamos analizando los resultados y dijimos es que nos viene perfecto entonces le mandamos un correo pidiendo participar y nos aceptó entonces muchísimas gracias y ya con esto le cedo al paso pues muchas gracias David gracias por la presentación gracias por rellenar el dafo de marras gracias por todo sobre todo por todo el trabajo que hay detrás por la iniciativa que tuvisteis porque estas iniciativas son muy necesarias y gracias por escribir y por ofrecernos esta posibilidad porque yo creo que son estudios que hay que visibilizar por justicia el trabajo que habéis hecho y porque son útiles y necesarios para todos y en estos resultados pues vamos a ver muchas coincidencias con los resultados de las encuestas que vienen a continuación ¿de acuerdo? bueno pues ahora luego ya habrá ocasión de debatir y ahora vamos a darle la palabra a Óscar Puello adelante Óscar Hola buenos días ¿se me escucha bien? Sí perfectamente Hola bien primero voy a compartir vale pues ya estaría lo primero a presentarme soy Óscar Puello Ciutad soy un alumno de Segundo de Ingeniería Informática soy el delegado de Segundo del Grupo de Mañanas y el actual delegado de la titulación he realizado estas encuestas al alumnado junto a los delegados de Primero de Tercero y el otro delegado de Segundo de Ingeniería Informática en el que básicamente preguntábamos acerca de los métodos de evaluación el modelo de docencia en general y la situación personal de los estudiantes así que bueno vamos a comenzar primero con las encuestas que realizaron sobre el método de evaluación a continuación estoy mostrando en la pantalla actualmente los ejemplos de resultados sobre el método de evaluación de las distintas asignaturas en el que se puede observar que obviamente como ha dicho David antes pues también probablemente aunque no estuviese en una situación excepcional pues también ganaría la evaluación mediante proyectos y prácticas pero quizás lo más interesante a recalcar aquí es que en las asignaturas de ingeniería propiamente dichas no como de ciencias como por ejemplo serían física o estadística pues la evaluación mediante prácticas y proyectos el porcentaje de votos a favor es bastante es un poquillo mayor que aquellas asignaturas que son de ciencias y quizás esto nos podría ayudar un poco a replantear o a revisar más los métodos de evaluación en aquellas asignaturas que serían propiamente de ingenierías por ejemplo se puede observar como en matemática de izquierda o en física está en todo el 60% la evaluación mediante prácticas y proyectos mientras que en bases de datos el propio profesor ya nos propuso una evaluación mediante prácticas y proyectos y como se puede ver el 96% de los estudiantes pues preferían esta metodología voy a aprovechar también para dar voz a los estudiantes de la titulación pues que no han querido ser ponentes simplemente han preferido dejar su testimonio en estas encuestas en las pequeñas zonas que dejábamos de texto libre y voy a leer un par de ellas porque todas prácticamente convergen al mismo resultado que dice los exámenes online no tienen garantías y un fallo técnico puede causar estragos muy importantes una evaluación a base de proyectos y prácticas sería más razonable en mi opinión el resto de respuestas van por el mismo camino pues en mi casa hay ruidos y molestias que pasa si se me va la luz etcétera y muy frágil en cuenta problemas de internet y similares como se ve los alumnos acaban estando más preocupados por los problemas técnicos casi que por el examen en sí provocando cierto nerviosismo y ansiedad al estudiante como por ejemplo en mi caso y esto pues además que por ejemplo no se cambia el tiempo de duración del examen si además tienes que estar pendiente que la cámara se vea bien que no se te caiga el internet que la luz esté bien todo bien que no pase nada extraño pues a lo mejor aumenta bastante el nerviosismo del estudiante y si un examen anteriormente se hacían dos horas y si sigue manteniéndose tiempo o incluso se reduce con muchas titulaciones ocurrido y muchas asignaturas pues quizás no se evalúa correctamente los conocimientos del estudiante así que vamos a pasar ahora a la situación personal en el que vamos a ver las dos preguntas que se hicieron en tercero de ingeniería informática sobre los medios que tienen los estudiantes para seguir la docencia no presencial y si disponen de un lugar tranquilo donde trabajar en casa y como se puede observar en torno al 50 a 55% en ambas respuestas se dice que se puede seguir la docencia no presencial sin ningún problema y que pueden trabajar en casa de forma tranquila pero es importante destacar que entre un 40 y un 46% más o menos pues no pueden seguir del todo la docencia no presencial y tienen problemas no importantes aunque sean importantes hay que tenerlos en cuenta igualmente por ejemplo estar en una clase y que se te caiga al internet durante 5 minutos pues eso quieras o no es una molestia y ahora como veremos en el pequeño resumen bueno, pues hacer un testimonio pues se puede observar que la gente debido a la docencia no presencial y a las condiciones en las que estamos sujetos actualmente pues quizás una tarea que antes tardabas hacerla 3 horas ahora te cuesta 4 porque tienes molestias en casa no puedes acceder a una sala de estudio donde trabajar tranquilamente y eso pues es algo que creo yo que nos ha tenido muy en cuenta de hecho como comentaba David el volumen de tareas por lo general ha aumentado así que quizás sería sería para reflexionar creo yo bueno, este testimonio simplemente lo voy a resumir un poco que dice que son trillizos y que comparta habitación con sus hermanos que siempre están o bien haciendo ruido o molestando al menos uno de ellos por lo que le cuesta mantener la concentración y a veces incluso reiniciar el router etcétera y como se mencionaba antes pues esta alumna o alumno tiene que echar horas extras para mantenerse al día con todo pues si antes tenía tiempo libre para despejarse dos horas pues ahora simplemente tendrá una o así y esto obviamente como he mencionado pues en un examen podría suponer un problema bastante mayor y podría afectar negativamente y más si no revisamos la metodología del examen o bien no ampliamos el tiempo etcétera 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 respecto al modelo de docencia o sea la manera en la que se han impartido las clases creo yo que todos tenemos una idea similar básicamente las clases se retransmisten por mito por una plataforma de streaming similar con un chat activo o que los alumnos puedan interactuar para comentar las preguntas que surgen en directo y posteriormente se resumirá a una plataforma como podría ser Google Drive Moodle o YouTube de esta forma los alumnos que puedan acceder en tiempo real a la clase podrán verlas sin ningún problema incluso comentar sus dudas y aquellos que no puedan por motivos personales o cualquier tipo de motivo verlas en directo pues podrán verlas resumidas a una plataforma y posteriormente mandar los correos con dudas al profesorado en cuestión esto creo yo que es muy importante y que ya no solamente en la o sea la parte de resumir las clases no creo yo creo que simplemente que se podría mantener incluso en la docencia presencial ¿por qué? pues porque quizás no todo el mundo tiene que trabajar a lo mejor hay gente que tiene que trabajar mientras está mientras está estudiando entonces de esta manera sería una manera de apoyar aún más al estudiante no creo que puede que costase excesivamente mucho excesivo trabajo y creo que podría ayudar bastante vamos así que ahora vamos a pasar al DAFO que tenemos aquí bueno las cuatro partes que como se puede observar las de fortaleza y debilidad son un poco los dos caras de la moneda por si decirlo así que bueno esta encuesta como ya he dicho antes fue hecha a los alumnos de primero, segundo y tercero del grado de ingeniería informática y se puede observar que las amenazas principales son el alumnado sin medios tecnológicos suficientes para seguir la docencia no presencial como he dicho internet que no es constante quizás un ordenador pues que no que no tira lo suficiente como para realizar las prácticas o trabajos o cualquier cosa o bien el alumnado sin un lugar de estudio tranquilo como hemos visto en el testimonio de antes este alumno en cuestión pues no podía mantenerse tranquilo durante varias horas seguidas porque tenía gente en casa y además pues si estamos en una situación excepcional pues probablemente a lo mejor estás sufriendo tú eres tú uno de esos casos que estás sufriendo más directamente la pandemia y quizás estas son las mayores amenazas que se encuentran en básicamente la situación excepcional que no tiene que ver este caso con la evaluación no presencial luego respecto a las fortalezas o sea las debilidades primero pasamos a las debilidades son las sin duda alguna las asignaturas en las que no se revisan los métodos de evaluación con revisar no me refiero a cambiarlos sino simplemente a mirar y ver que efectivamente el método que se está usando es óptimo para la ausencia no presencial porque quizás al revisar estos métodos de evaluación nos damos cuenta de que no es óptimo y que se puede si antes realizábamos un examen escrito durante por ejemplo cuatro horas o tres horas y media pues ahora se podría pasar a una evaluación mediante proyectos y prácticas como yo por ejemplo he tenido este año en varias asignaturas que se han adaptado y por ejemplo en algunas asignaturas que han revisado el método de evaluación pero no han tenido que adaptarlo sería por ejemplo arquitectura y organización de computadores 2 que siempre se realiza como se explicó ayer en una de las ponencias que siempre se realiza hay una opción de hacerlo por evaluación continua otra de las debilidades sin duda alguna es el profesorado que no toma en cuenta la situación del alumnado no tiene en cuenta pues que quizás estamos en una situación excepcional y no todo el mundo dispone del tiempo necesario de la concentración y del lugar de estudio apropiado pues para llevar a cabo para llevar con normalidad esta docencia y este curso y el último profesorado o sea el último profesor el último debería es el profesorado que no hace uso de los recursos online o que directamente evita dar clase que según he visto esto cada vez va a menos y cada vez los profesores y que dan clase vía online pero al principio de la docencia pues no presencial pues era un caso bastante común así que bueno como he dicho antes las fortalezas básicamente se lo invocan las debilidades pero al revés sino el profesorado implicado y el profesorado que adapta la docencia no presencial y revisa los contenidos y esto pues también nos presenta una serie de oportunidades una oportunidad para repensar los métodos de evaluación establecidos pues obviamente estamos muy anclados a la antigua como es de suponer siempre hacemos el método de evaluación mediante un examen en la mayoría de asignaturas y quizás mediante esto que se nos ofrece ahora esta posibilidad de repensar los métodos de evaluación que se han ido estableciendo pues quizás una asignatura que antes se realizaba siempre mediante examen ahora nos hemos dado cuenta de que es mejor y es más justo evaluarla mediante prácticas o proyectos así que quizás ya no simplemente para durante la docencia no presencial sino también en la presencial se podría considerar como una evaluación mediante prácticas y proyectos mejor incluso para el aprendizaje del estudiante que simplemente un examen y otra oportunidad que nos surge es la de ayudar al alumnado en otros cursos mediante los recursos online y que todo el profesorado aprenda a usarlos es decir un poco aprovechar la situación de que la evaluación ha de ser no presencial y de la docencia ha de ser no presencial para que los profesores aprendan a usar estos recursos online graben las clases las resuban etcétera etcétera no se puede forzar y obligar a esto pero sí que se puede animar e incentivar así que ahora para finalizar vamos a pasar a las conclusiones generales que se han extraído de estos resultados de las encuestas y es que no todos los alumnos disponen de los medios tecnológicos necesarios o un ambiente óptimo para la realización de un examen online estricto con estricto me refiero a que tengas que tener una cámara apuntándote a que tengas que tener un par de cámaras o lo que sea obviamente si no se adapta a este examen y no se pone por ejemplo más tiempo o se reduce el número de preguntas etcétera pues puede resultar en un problema serio luego por otro lado la evaluación por prácticos de proyectos parece ser la opción más elegida en especial para asignaturas propias de ingeniería en evaluación no presencial como he dicho antes el porcentaje de gente que prefería a la que le parecía más óptima la evaluación no presencial mediante proyectos y prácticas era mayor en las asignaturas de ingeniería que respecto a las de ciencias como tal así que quizás esto nos podría ayudar a ver la revisión de los métodos de evaluación en estos casos bueno posteriormente respecto al modelo de impartir la docencia pues se ve que ha triunfado las clases por Google Meet en este caso y resubirlas posteriormente a una plataforma cual sea y luego pues como última conclusión general es que una situación excepcional suele requerir de medidas excepcionales no podemos mantenernos exactamente igual en una docencia no presencial que en una presencial hay casos o sea la docencia es distinta hay casos particulares que sufren de problemas para seguirla con normalidad y obviamente pues tenemos que adaptarnos y hasta aquí mi ponencia espero que os haya gustado y muchas gracias por invitarme pues muchas gracias Oscar como no te íbamos a invitar si esto es muy interesante era muy necesario que lo escucháramos y además hay que agradecer en particular tanto a ti como a David que esto lo habéis hecho es un trabajo extra a todo vosotros y vuestros compañeros a todo lo que lo que teníais que hacer para aprobar vuestro curso por lo cual todavía es mucho más valorable diríamos muchas cosas quiero reseñar un concepto del ambiente de estudio yo os comprendo porque bueno yo ahora estoy sintiendo el nerviosismo de que no me ven no me salga bien la presentación entonces me imagino que en un examen y yo por mi carácter soy nerviosa lo habría pasado fatal haciendo exámenes de esta manera otras personas se lo toman con más tranquilidad pero yo creo que el ambiente de estudio hemos hablado que hemos perdido la comunicación pero el ambiente de estudio también lo hemos perdido y eso es algo que en un examen el profesor velamos para que haya un ambiente tranquilo que no hable nadie y si hay ruidos fuera por obras eso no se puede evitar pero otras cosas sí que las podemos evitar yo en eso pues sí que quiero decir que me solidarizo con vosotros bueno pues ahora voy a pasar a ver si si lo hago bien a presentar los resultados de esta encuesta que hemos hecho a través del cuestionario me decís por favor cuando cuando lo veáis ¿la veis? ¿se está viendo la presentación? Sí, ahora se empieza a ver ¿se empieza a ver? bueno además yo que espera la voy a poner en modo presentación uy es que hay tantos cartelitos por aquí que no la voy a poner en modo presentación porque hay muchas animaciones bueno la veis de vez en cuando me vais diciendo se ve porque es que yo no os veo a vosotros si hago la presentación bueno pues vamos allá los resultados que aquí muestro son los del cuestionario que habéis complementado todos los que estáis aquí presentes y algunos más entonces no voy a hacer como ha hecho David de decir qué preguntas he hecho porque si no me me consumiría mucho tiempo pero también digo que desde el punto de vista estadístico espero que Isolina y compañía no me tiréis muchos tomates y que por supuesto ahora voy a hacer una presentación de resultados a grosso modo pero que luego pues etiquetando como han hecho por ejemplo David y Oscar en sus resultados pues se puede tener más información desglosada ¿de acuerdo? entonces en cuanto a la participación ha habido bueno esto lo hice el domingo por lo cual ha habido alguna respuesta más pero no muy significativa al final nos hemos quedado en unas 133 ¿de acuerdo? de las cuales el 61,4% son profesores y el 29,9% estudiantes estudiantes han sido 38 este número no se movió hace muchos días y luego lo que aparece en naranja es el profesorado que no ha tenido docencia este semestre que me llamó la atención en un momento dado oye este cuestionario nosotros no lo podemos rellenar entonces hice una bifurcación para estos casos luego en cuanto a tipos de asignatura pues obviamente predominan las obligatorias no voy a comentar mucho esto porque ya lo veis los resultados de participación pues más en los grados también es de másteres solamente ha habido participación de 4 másteres de los demás no ha habido y luego por cursos pues esta es la separación hablamos de PDI lógicamente pues hay más de los primeros cursos también hay más pues bueno en principio pues puede haber ha habido ahí como más sustancia más problemas o más dificultades y el máster pues hay menos también asignaturas por lo cual también es lógico que haya menos respuesta en cuanto a los estudiantes pues han respondido de grados pues de todos prácticamente aquí podéis ver un poco la tarta predominan los de los de tecnologías industriales y eso es algo que lo estamos viendo a lo largo de estas jornadas han sido especialmente participativos con este tema también el grado de ingeniería mecánica y también el máster de ingeniería industrial pues ha habido mucha participación en los másteres ha habido másteres en los que no ha habido participación bueno y aquí tenéis un poco el desglose en cuanto ya entrando en resultados de preguntas concretas que se hacían una de las primeras preguntas que se planteaban era si habías reducido o cambiado contenidos en la asignatura era pregunta para el profesor y era pregunta también para los estudiantes para los estudiantes ¿cómo planteé esta pregunta? porque no sé si lo hice correctamente pero si no esto se puede mejorar me dije a mí misma bueno como promedio han tenido cinco asignaturas no se puede pedir que den esta información exactamente con nombres y apellidos para cada asignatura entonces les dije imaginad les puse cinco opciones asignatura A, B, C, D o E y contestar pensando en una asignatura para cada una de ellas la valoración que daríais con relación a cada pregunta por ejemplo en este caso por eso en total saldrían como 190 respuestas sobre las que he hecho el porcentaje entonces en PDI por ejemplo pues la mayoría no ha hecho ningún cambio en sus contenidos menos del 10% un 30% y luego ya cambios más sustanciales pues como veis han sido minoritarios y los estudiantes pues más o menos lo han percibido o lo han vivido así es decir que hay pues podemos decir coherencia teniendo en cuenta que es que tampoco tiene que coincidir el profesorado que ha respondido a este cuestionario con que esos 38 estudiantes sean justamente de esas asignaturas eso es algo que no que bueno tendré que ir más despacio para averiguarlo pero no puedo tener esa información pero bueno algo nos dice otra pregunta que se planteaba era si había cambio de enfoque metodológico que creo que esto también es algo que está sobrevolando estas jornadas y que nos estamos preguntando entonces el PDI bueno en cuanto al PDI pues la mayoría consideraba que sí que algo había cambiado luego en la respuesta libre que ponía a continuación pues algunos entendían el cambio de enfoque metodológico como que había utilizado herramientas como herramientas del Moodle que antes no había utilizado y otros lo planteaban ya como un cambio de enfoque verdaderamente metodológico o algo distinto por ejemplo un enfoque más a una evolución más continuada o al desarrollo de trabajos a cambio de exámenes radicalmente pues ha habido un 21% posiblemente así a priori pues aquí se ven incluidas asignaturas de prácticas que son fundamentalmente de prácticas y realmente haya habido un enfoque un cambio tremendo y bueno y un 20% no ha hecho un cambio de enfoque en absoluto más allá de haber tenido que hacer las clases a distancia los estudiantes pues perciben o han contestado que no ha habido cambio de enfoque metodológico en absoluto en un 44,7% y bueno yéndonos al otro extremo si radicalmente lo consideran en un 14% y que bueno pues algunas de las respuestas pormenorizadas que he visto en las respuestas cortas abiertas que había a continuación se referían casi todas a asignaturas de prácticas y esta es la respuesta de los profesores que no han tenido docencia este semestre es un poco su percepción que como veis coincide bastante a pesar de que no han dado clase con la que hemos tenido los que hemos dado clase en este semestre bueno en cuanto a las herramientas de docencia utilizadas en la izquierda tenemos lo que hemos contestado el PDI bueno esta NP que pongo aquí no es no presentado sino que significa situación de no presencialidad entonces podemos sabéis que los que habéis cumplimentado que preguntaba si la utilizábamos habitualmente si la habíamos utilizado antes esporádicamente o si era la primera vez que la habíamos utilizado ahora con la docencia no presencial entonces podemos ver que mayoritariamente pues son herramientas que no utilizábamos antes y que no y que no utilizábamos habitualmente y que de repente pues ha subido el uso ha subido durante esta situación de no presencialidad tremendamente y de hecho la que más hemos utilizado pues son las clases por videoconferencia concretamente por el MIT en cuanto a la valoración de si las vemos útiles son útiles pues consideramos la del Google Meet los profesores pues bastante útil y eficaz y bueno respuestas negativas con experiencias negativas ha habido pues poquitas el YouTube pues más bien es como canal para ubicar grabaciones en cuanto a esas herramientas del Moodle que bueno que muchos hemos descubierto algunas de ellas las hemos descubierto ahora no las utilizamos para nada pues cuestionarios y tareas son las más utilizadas ya se usaban y sobre todo lo que se ha incrementado mucho es el uso de cuestionarios que hemos pasado de 13 respuestas que han dicho que las utilizaban anteriormente habitualmente a 38 y se consideran muy útiles y en cuanto a las herramientas antiplagio se han utilizado muy poco en esta situación no presencial y realmente casi podemos decir que los pocos que los han usado son los que ya las usaban realmente 7 las usaban y 11 las han usado ahora en cuanto a foros y wikis los foros sí que ha aumentado mucho su uso de 17 respuestas a 28 y ya se usaban y las wikis es lo que resulta poco útil yo también doy fe de ello lo utilizo en una de mis asignaturas para trabajo en equipo y bueno prefieren mil veces hacerse un drive particular que recurrir a la wiki y que han contestado los estudiantes en cuanto a sus preferencias pues vamos a ello bueno pues aquí es la respuesta que me daba ya os digo disculpad que no haya elaborado más pero creo que la herramienta favorita han sido en cuanto al número de respuestas sobre 38 han sido las clases de problemas presenciales porque en esta pregunta pues integraba todas las he intentado meter todas las opciones incluyendo también las presenciales para que tengamos una comparativa y obviamente la ganadora ha sido las clases prácticas presenciales sin ninguna duda está claro que el tema de las prácticas es un punto sensible en cuanto a las clases de teoría pues ¿qué es lo que prefieren? sin duda pues bueno sin duda las clases grabadas en vídeo ya sé que en cuestionarios anteriores se ha dicho otra cosa pero en los 38 que habéis respondido a este cuestionario pues bueno yo aquí utilizo la puntuación máxima que es el 5 para hacer esta comparativa ¿vale? pero ahí tenéis el resto de las puntuaciones que era de 1 a 5 entonces las clases grabadas en vídeo en teoría es lo que más se ha valorado y después las presenciales y las clases de teoría por videoconferencia frente a las otras pues no se han valorado tanto ¿de acuerdo? bueno luego en cuanto a clases de problemas es que yo creo que es importante no es lo mismo una clase de teoría que una clase de problemas entonces en clases de problemas pues está claro que la preferencia es presencial y después pues para esta situación obviamente pues las clases en vídeo de problemas que han tenido bueno después han tenido la misma puntuación las clases de problema por videoconferencia ya se han valorado algo menos en cuanto a las clases prácticas pues en las clases prácticas pues está clarísimo yo creo más que ninguna otra respuesta que son las clases prácticas presenciales no se considera que no son sustituibles por ninguna otra cosa ni clases prácticas en remoto ni clases prácticas virtualizadas aunque en los comentarios abiertos todo el mundo que ha pasado o el estudiante que ha tenido que pasar pues esta situación ha valorado el esfuerzo que el profesorado ha hecho para salvar esta situación y lo han valorado y muy bien en cuanto a la disponibilidad del material pues la disponibilidad del material bueno aquí esto ya no he puesto redonditos pues aquí se puede ver que lo que más valoran es la disponibilidad en vídeos y si están en un canal youtube pues parece ser que les resulta más cómodo para visualizarlos en distintas plataformas y luego tenerlos ubicados en un drive o en el moodle pues bueno también está valorado cuestionarios tareas herramientas antiplagio y foros pues aunque aquí parezca que por la escala que puedan tener más respuestas realmente son muy pocas respuestas y las wikis es lo que menos ha costado el reparto por cursos es una cosa que también es interesante analizar pero no me ha dado tiempo de analizarlo pero sí que he visto a priori con alguno de estos resultados que no hay mucha diferencia entre el resultado que se ha tenido en primero con el que se ha podido tener en segundo, tercero o cuarto de grado otra cosa son los másteres pero del másteres no hemos tenido tampoco muchas respuestas como para que sean significativas bueno, en cuanto a la satisfacción en conjunto con la docencia pues aquí vemos arriba el PDI en situación no presencial pues hemos tenido o hemos sentido menos satisfacción que en nuestra situación habitual en la que nos valoramos pues bastante bien y abajo lo de los estudiantes bueno, como veis aquí ya he metido la gama porque en vez de poner el mismo el mismo rango para valorar de 1 a 5 pues he puesto de 0 a 5 por lo cual los colores salen distintos pero bueno todos lo podemos interpretar pues vemos que los estudiantes lógicamente su satisfacción en la situación no presencial ha bajado mucho y además es menor comparativamente que la que podamos sentir los profesores que eso también es importante y en situación habitual pues también quizás su satisfacción no es tan alta como la que podamos sentir nosotros pero insisto tenemos 38 respuestas de estudiantes tampoco y son muchísimos más estudiantes en la EINA habría que obtener más respuestas para ver el sentido de esto en cuanto al tipo de evaluación pues al preguntaros si os he preguntado si hacéis evaluación continua o no continua en la situación habitual en la situación no presencial y qué idea llevas para el año que viene o cuál sería tu previsión entonces está claro que de la situación habitual a la no presencial la evaluación continua ha ganado terreno y es una de esas cosas que estamos diciendo en la jornada que quizá ha venido para quedarse no mayoritariamente pero sí para para cobrar fuerzas como que nos está tocando al hombro esto y aquí y todo lo estamos diciendo que está dando pues buen resultado si se planifica bien en cuanto a tipo de exámenes que también lo preguntaba me parecía interesante ha aumentado considerablemente el uso de los exámenes de libro abierto como pues hacen tradicionalmente también ya en otras universidades los cuestionarios de test sin justificación han aumentado frente a los cuestionarios de test con justificación bueno yo creo que esto pues porque teníamos que hacerlo de alguna manera pero obviamente el profesorado aunque ya habéis dicho los estudiantes que os gustan más los cuestionarios tipo test realmente se pierde parte del aprendizaje si no exigimos razonar o desarrollar pues cuestiones en algunos momentos eso es algo que tiene que estar presente en mayor o menor medida las preguntas cortas y temas de desarrollo pues lógicamente ante la dificultad de corregir y de garantizar el no plagio en estas situaciones pues quizá han ido en descenso por esta situación y en cuanto a los estudiantes pues también han percibido un aumento de la evaluación continua y en cuanto a sus preferencias pues lo que menos prefieren son pues casi todas las pruebas evaluativas las prefieren menos y lo que más prefieren son exámenes parciales pues porque se eliminan ya que bueno pues también se busca como hemos dicho todos necesitamos que nuestro trabajo se vea de alguna manera recompensado o reconocido y quitarte materia es una buena forma de sacarle partido a ese trabajo ¿de acuerdo? y por supuesto pues los trabajos los trabajos guiados individuales o en equipo se valoran mucho y se prefieren frente a los exámenes globales que si en situaciones normales no gustan mucho pues en esta situación todavía mucho menos según estas respuestas insisto también preguntábamos sobre el feedback y la tutoría que ha aparecido también a lo largo de estas jornadas y está presente en nuestro ejercicio profesional como una cosa importante pero que quizá pues los resultados nos demuestran que hay que reforzarlas más el profesorado las llevamos a cabo fundamentalmente a través según nuestras respuestas mayoritariamente a través de pruebas de evaluación calificadas que le sirven de feedback y sin embargo el estudiante lo que considera que mayoritariamente se lleva a cabo el feedback o el seguimiento es a través de tutorías no sistematizadas las típicas tutorías que se solicitan y a las que atendemos muy gustosamente bueno pues aquí hay otras opciones por ejemplo opciones planes de tutorías personalizados para cada estudiante en muy pocas asignaturas se llevan a cabo bueno el uso de tutorías pues bueno si la conclusión es que es habitualmente bajo y la situación no presencial tampoco ha mejorado aunque hemos visto que han sido muy valoradas las tutorías online por distintos motivos pero eso no quiere decir que hayan sido superiores en conjunto y en función de estas respuestas bueno en cuanto a las preocupaciones frente a la evaluación bueno veo que estoy agotando el tiempo ya disculparéis bueno como si la moderadora me doy un poquito más de tiempo bueno ya termino rápido en cuanto a las preocupaciones frente a la evaluación pues para los profesores nuestra principal preocupación en porcentaje de respuestas ha sido la evaluación justa en dificultad los fallos conectivos y después el plagio también el tiempo de examen pero no en primer lugar como ha sido para los alumnos y como lo estamos viendo el tiempo de examen es algo que les ha preocupado mucho y es de entender la evaluación justa en dificultad lógicamente y por supuesto también el estado anímico y los fallos conectivos y también en este top 5 de preocupaciones aparece el que el profesor piense que he copiado nosotros nos preocupamos de si han copiado y ellos pues se preocupan mayoritariamente por estas respuestas insisto de que pensemos que es lo que están haciendo bueno y en cuanto a resultados académicos pues aquí ha habido de todo ha habido pues en cuanto a PDI hemos percibido que más o menos igual es pues la mitad un 50% percibimos que se han quedado más o menos igual un 38% que mejores incluso algunos mucho mejores y peores unos poquitos y en cuanto a los estudiantes pues también hay de todo iguales bueno aquí la opción de igual más o menos iguales es la roja pues un 34% que han empeorado quizá aquí pues el hecho de la opción de empeorar sí que en el caso de los estudiantes lo han percibido mayoritariamente ya hemos escuchado alguno pues indicar que eso es lo que le ha pasado y que han mejorado pues algo no tanto para los estudiantes en las respuestas que nos han dado como a lo que nosotros como profesores hemos visto y esta es la respuesta del profesorado que no ha tenido docencia en este semestre que como veis pues ellos perciben que más o menos ha sido igual y que incluso peores bueno la satisfacción con la evaluación no presencial vemos que en el caso de los estudiantes pues es algo menor es menor que la satisfacción que con la evaluación no presencial hemos tenido los profesores y ya con relación aquí tenéis recopilados algunos aspectos positivos que hemos dicho unos y otros esto como os proporcionaremos todos los resultados y tal cual han estado además además de la elaboración que hagamos para que podáis juzgar por vosotros mismos lo paso lo paso rápido son cosas que han ido saliendo a lo largo de la jornada aspectos negativos la ansiedad la incertidumbre en los estudiantes la pérdida de comunicación lo hemos considerado todos el no haber podido hacer prácticas de laboratorio y ya así que bueno en cuanto al enfoque futuro preferimos en todo caso la evaluación presencial a los profesores más que los estudiantes que en algunas asignaturas aparece la oportunidad de combinar ambas modalidades los profesores pues la mitad pensamos que sí pero los estudiantes lo piensan mucho más en porcentaje nos planteamos cambios para los próximos cursos pues muchos pensamos que sí hay que cambiar el enfoque del aprendizaje queremos que sí pero sobre todo lo piensan los estudiantes la tutoría está infrautilizada lo pensamos sobre todo los profesores y también está infrautilizada por nosotros y ya así que con esto termino quería pasar a la parte emocional que creo que también es interesante en cuanto al estado anímico que hemos respondido unos y otros bueno algún compañero me decía en esta pregunta hay muchas emociones negativas y pocas positivas pero es que realmente hay pocas emociones positivas si habéis visto la película de Inside de Pixar pues lo demuestra claramente ¿no? solo una positiva frente a cuatro negativas bueno en cuanto a los estudiantes su emoción estrella por las respuestas que ha habido ha sido la indignación nosotros también hemos sentido indignación pero no tanta y también la ansiedad y la preocupación nosotros la emoción emoción o sensación que mayoritariamente hemos sentido cansancio un 72,5% y todavía lo estamos creo yo también hemos sentido preocupación en alta medida y motivación por el reto curiosamente que esto es algo positivo sí que lo hemos sentido un 56% esto los estudiantes no lo han sentido tanto quizá hemos visto más el reto nosotros que ellos que quizá pues han estado lógicamente más preocupados por el hecho de que tenían que superar un curso en unas condiciones diferentes cansancio y nerviosismo los estudiantes también lo han sentido y mucho no solamente nosotros y bueno en cuanto a la confusión también la hemos sentido pues de forma parecida unos y otros y en cuanto al miedo es curioso pues han sentido más miedo ellos que nosotros aunque no ha sido una sensación mayoritaria la soledad la soledad pues realmente ha estado ahí presente y nos ha pasado factura porque ya hemos visto que cuando no ha habido soledad y ha habido cooperación pues hemos funcionado mejor y nos hemos sentido mejor y hemos salido adelante pero aquellos que que la han sentido más de cerca y se han quedado más solos y en algunas de las respuestas del cuestionario ha habido alguna llamada de socorro de atención por parte de estudiantes y profesores acerca de una situación que han vivido pues muy más que complicada muy dura y eso hay que tenerlo en cuenta y bueno y como dejé abierta una opción en el caso de PDI pues han parecido también muchas otras opciones problemas de insomnio frustración etcétera incluso entre los estudiantes pues dolor de cabeza y otro tipo de cosas bueno y ya para finalizar con el famoso DAF este que nos ha pedido Mari Beni pues aquí en cuanto a los resultados de esta encuesta pues veo en amenazas esto es lo que he recapitulado yo pero es mi interpretación cuando podáis ver todos los resultados por vosotros mismos a lo mejor pues sacáis otras conclusiones distintas bueno pero había que presentarlo aquí yo lo que he visto una amenaza que veo es que puede haber una discriminación no pretendida en relación a los recursos y al ambiente que cada uno pueda tener en su casa o a otras circunstancias y la falta de garantías de que la calidad de aprendizaje esté al mismo nivel que cuando es presencial las debilidades pues claramente se ve que ha sido la distancia social y la merma en la comunicación que entre otras muchas cosas negativas induce no solo a que nos sintamos solos sino a la desconfianza y esto creo que es algo bastante negativo que predomine no hay que olvidar la desconfianza tiene una utilidad para algo está pero tampoco tiene que ser lo que nos gobierne y en cuanto a fortalezas pues yo creo y lo he dicho en algún momento que la herramienta más potente que hemos tenido es la cooperación entre iguales entre profesores entre estudiantes entre profesores y profesores entre estudiantes y estudiantes y todos pues en esta primera semana lo pudimos ver o casi todos porque insisto también en las respuestas he visto casos de gente que se ha sentido sola y no ha tenido el apoyo de esta red que creo que es muy importante y deberíamos de preocuparnos de que nadie se quedara solo y que es un centro tecnológico y en cuanto a oportunidades pues obviamente nos induce a la reflexión y nos predispone al cambio que yo creo que por los resultados muchos ya estamos pensando en ello y estamos más preparados para futuras excepcionalidades que puede ser esta o pueden ser otras pero esto es lo que de ahora en adelante tenemos que tener claro que de nuestra casilla se nos puede mover con mucha facilidad y hay que estar preparados para ello entonces bueno pues nada simplemente muchas gracias por vuestra atención salgo de la de la presentación y a continuación a ver vuelvo no sé si he dejado de compartir ¿verdad? he dejado de compartir ya no se ve la pantalla bueno pues entonces ahora no es que quede mucho rato a la una es la clausura con los directores y administradora y con María no quiero quitar mucho tiempo pero sí que a lo mejor algún alguna preguntica o algún comentario si queréis hacer creo se ha generado mucha participación en el chat pero no pues no he podido estar estar pendiente por lo cual simplemente si quiere alguien preguntar lo podemos hacer un poquito así a la me cago en diez con perdón si alguien levanta la mano o dice yo creo que no sé que han salido resultados interesantes que por supuesto en mi caso ya sé que estadísticamente no son muy significativos pero algo algo nos dice no no sé queréis comentar alguna cosa quería preguntar alguien quiere preguntar a David Jesús Asin si además lo tenía anotado David venga pues adelante hola 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 ¿qué tal David? muy bien te había hecho la pregunta antes por el chat pero quizás queda oculta si te lo iba a contar ahora por encima es que perdí las preguntas del chat entonces preguntó un compañero si era sobre si teníamos los resultados concretados para los primeros cursos ¿no? si en concreto de primero porque es como tú ya conoces muy bien la casa es muy especial claro me temo que no es que no esperábamos recibir tantas respuestas la verdad entonces no metimos más preguntas en plan para estratificar las respuestas porque pensábamos que al final íbamos a tener dos respuestas de cada categoría y no íbamos a ir a ninguna parte al final visto la cantidad de respuestas que hemos tenido sí que nos hubiera gustado haber metido una pregunta al menos de en qué cursos estaba pero me temo que no lo hicimos con lo cual no podemos sacarse información y luego una cosa que se me ha olvidado y que casi es lo más importante aunque ahora mismo os paso el enlace al informe completo que hemos hecho en PDF que aparte de detallar bastante más todo lo que he dicho incluye en un anexo todas las respuestas tal cual iban a la encuesta simplemente quitando cualquier referencia personal porque había quejas o incluso comentar positivos respecto a profesores o situaciones concretas que hemos prefirido quitarla entonces ahora mismo os paso el enlace os paso el enlace por el chat David pero todavía estáis a tiempo si dispones del NIP ah no pero no pero no pedíamos no teníamos ningún dato para ahora poder volver a ello no tenemos nada para personalizarlos ok claro por el juego hubiera estado bien pero no se nos ocurrió muy bien pues muchas gracias gracias Jesús David están criticando tus medios audiovisuales y siendo telecos no sé si tienes excusa perdón de Dios o algo parecido la excusa es estar en el laboratorio en el laboratorio sí que tenía micrófonos pero aquí claro 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 muy bien pues queréis preguntar alguna alguna cosita más la verdad es que hay que reconocer el trabajo de estos chicos insisto es que yo alucino aparte de todo su trabajo de tener que sacar adelante el curso pues preocuparse también por los demás por y preguntar a tiempo para detectar los problemas las deficiencias que ha habido ha habido otros trabajos y otros cuestionarios que no se han presentado aquí pero que que han estado que se han hecho a mí me hubiera gustado también que que se pudieran presentar más pero son los dos de los que he tenido conocimiento por lo cual si alguien más ha hecho algún estudio de este tipo nos lo puede decir que lo pondremos lo haremos visible creo que alguien preguntará a mano yo solo veo María no sé quién es María Cristina Ventura puede ser exactamente bueno a ver Cristina yo quería comentar el tema del ruido ambiental que si yo yo en la experiencia que he tenido esta cuarentena sí que he notado pues que pues que sí que sí que se acusaba más ese tema que desconcentraba más que además en mi caso como que tengo el hándicap de que tengo unos vecinos no muy amigables y que bueno pues luego luego también hasta el tema de que claro pues también cuando cuando salían a las 8 o sea cuando se salía a las 8 pues algunos vecinos en vez de aplaudir o hacer rechazo ahora pues se ponían a hacer ya ruido un poco antes pues sí Cristina no es ninguna no es ninguna tontería lo que dice realmente y ahora y ahora encima a mis vecinos de mi zona pues también les ha dado por empezar a cortar el césped o hacer obras en casa y eso se nota a la hora de estudiar o sea que lo del ruido no es que sea no es que sea un asunto banal ni mucho menos no es ninguna tontería el tema del ambiente que ha salido a relucir sobre todo en las encuestas que habéis hecho vosotros es una cosa mira tenía que haber preguntado a lo mejor pero como profesores sí que hemos visto hemos visto pues como pasaba la madre por detrás y no se daba cuenta el estudiante o como el gato pasaba por encima y le tiraba el ordenador a la luna hemos visto también los profesores de todo y realmente bueno yo es que pues prefiero haber pasado esto como docente que como estudiante sinceramente pero es cosa mía únicamente esa es otra cosa que también yo en mi caso pues también he tenido ruido ambiental porque mi madre estuvo un mes y pico trabajando en casa por seguridad porque entra en grupo de riesgo y la tenía al lado trabajando y cogiendo llamadas muy bien Cristina pues vamos a dar paso gracias por tu participación y por asistir vamos a dar paso a alguna otra pregunta queréis preguntar alguna alguna otra cosita bueno yo sé que no preguntan porque hay tanto que preguntar y no queremos hacer esperar a los directores que eso impone mucho bueno entonces vamos a cerrar a concluir esta mesa redonda os recuerdo que podéis votar al cuestionario de valoración de ponencias a ver hasta pues durante la sesión que viene a continuación pues durante los diez primeros minutos vale por daros un poco más de tiempo que tengáis en cuenta también las ponencias de Oscar y David y la idea es pues presentar también esos resultados después de la cláusula por lo cual ahora pues despedimos esta sesión y damos paso a la clausura vale espera voy a salir de la presentación damos paso a la clausura que corre a cargo del director de la EINA José Antonio Yahweh te paso la palabra José Antonio lo dejo en tus manos gracias muchas gracias María y Beni bueno muchas gracias a todos los que estáis participando en esta jornada ese agradecimiento lo hago extensivo a todo el mundo a todas las personas de la escuela que durante este tiempo están haciendo un trabajo extraordinario como ya venían haciendo antes de esta situación no me voy a extender en la presentación de esta clausura se ha organizado como una mesa redonda como un pequeño debate en el que lo que queríamos era tener puntos de vista variados pero puntos de vista amplios con basados en en experiencia en situaciones vividas y también en bueno roles diferentes dentro de dentro de la escuela por eso en esta mesa redonda María y Beni tuvo la excelente idea de invitar a anteriores directores de la escuela yo ahora circunstancialmente pues también también lo soy y sobre todo añadimos a dos personas que pensamos que nos pueden aportar información muy interesante por parte de los estudiantes María María Miedes la delegada actual de la escuela y por parte del personal de administración y servicios a Soledad Pérez que son agentes fundamentales los estudiantes lo hemos dicho siempre sin estudiantes no hay universidad pero el personal de administración y servicios es el que hace que el día a día funcione así que queremos también conocer su punto de vista voy a moderar un poco esta mesa redonda lo vamos a hacer muy sencillito voy a lanzar una pregunta general que creo que es la pregunta que hay que hacer después de todo lo que hemos oído y me gustaría que en el orden que voy a indicar pues fuerais aportando vuestro punto de vista con respecto a esa pregunta la pregunta es bueno de manera genérica con todo lo que hemos escuchado que creéis que tenemos que guardarnos mantener esos puntos fuertes que deberíamos mantener de aquí en el futuro y por otro lado qué cosas deberíamos modificar no solo de este tiempo que hemos vivido de estos meses de confinamiento de enseñanza no presencial sino bueno de todo lo que viene de atrás también tenemos una oportunidad excelente para el cambio que mantenemos que mejoramos me gustaría que empezase la estudiante María y que después continuásemos en el orden de antigüedad de los directores y terminásemos finalmente con Sole así que seguiremos el orden María Enrique Rafa José Ángel Sole María si estás por ahí por favor Buenas si se me ve se te ve y se te ve genial bueno yo eso sobre todo empezar que no lo he comentado en mi última intervención agradeciendo muchísimo la organización de la jornada al final me parece que han estado súper bien organizadas han sido muy interesantes y eso muchas gracias por la organización me han parecido muy necesarias también sobre el tema de la docencia no presencial un poco bueno eso es lo que comentabas ya lo he comentado bastante yo en la última porque me he ido un poco del tema creo pero eso que creo que sobre todo la planificación el poner medios y abrirnos diferentes opciones diferentes caminos va a ser algo algo clave a la hora de afrontar el curso que viene en el que al final pues ya hemos visto lo que es tener un curso con muchas inseguridades de cómo se va a desarrollar todo y me parece que ahora es el momento de tratar de vivir un curso en el que aunque no sepamos qué va a pasar mañana si sepamos en las diferentes situaciones pues cómo podemos actuar qué recursos tenemos y de hacer un análisis como el que se ha estado haciendo estos dos días de todas las opciones lo que ha funcionado lo que no ha funcionado porque al final las opciones somos complejas y a prueba y error casi parece que es como mejor se aseguran las cosas y muchas gracias también por dejarme intervenir y bueno dejo mi intervención ya aquí para que sea breve y todos tengamos tiempo de comentar las cosas y responder y comentar muchas gracias muchas gracias a ti María luego como tú dices ya comentaremos sobre estas ideas que planteáis pero agradezco aprovecho para agradecer el trabajo que desde delegación y todos los representantes de estudiantes estáis haciendo pues durante este tiempo tan incierto también lo veníais haciendo muy bien antes pero ha sido fundamental el trabajo que estáis llevando a cabo y la excelente comunicación que hemos mantenido gracias María Bueno Enrique adelante cuando quieras Hola buenos días a todos y gracias por la asistencia a esta mesa virtual yo quería empezar por felicitar efusivamente a Mari Beni ya sabemos de su entusiasmo y motivación pero ha hecho un excelente trabajo que ha tenido que dedicar seguramente muchas horas de estas jornadas que como acaba de decir María pues han sido muy bien planteadas muy bien organizadas y que han digamos captado el interés de mucha gente porque el número de personas que hemos estado conectados yo no he estado en todas no he podido pero si en varias ha sido elevado lo cual muchas felicidades Mari Beni por tu trabajo y tu implicación también quiero destacar porque tengo la oportunidad de hacerlo así con un auditorio diferente al trabajo y a la actuación de la dirección en estas circunstancias la verdad es que me siento orgulloso de pertenecer a este centro y hemos podido y hemos podido ver cómo se han implicado y han logrado pienso solventar una situación grave complicada difícil y creo que con una muy buena nota solventando todos los problemas yo diría que de forma sobresaliente respecto a la pregunta concreta que nos hacías José Antonio bueno yo he tenido muy poca docencia en este segundo semestre entonces respecto a experiencias tengo pocas tenía una asignatura sin docencia en el que solo he tenido que evaluar y otra con unas poquitas prácticas que sí que he tenido la experiencia de hacer unas prácticas pero que como eran de índole informática tampoco generaba demasiado problema respecto a la a la presencialidad más allá de de problemas que pudieran surgir por el tema tecnológico entonces lo que yo quiero destacar un poco es que esta situación lo que debemos mantener ya que hacías la pregunta así concreta lo que más me satisface y me enorgullece de de pertenecer a a este centro y hablo obviamente tanto del profesorado como de los alumnos estudiantes como de del personal de administración y servicio es la implicación que me ha parecido desde ahora mi puesto mucho menos o mucha menos visión del conjunto pero la implicación que he visto en todos los estamentos para solventar la situación de la manera mejor y pienso que o por lo menos es verdad que ahora me ha hecho dudar lo que iba a decir los resultados que han presentado David y Oscar pero yo tenía una sensación al menos en el entorno más cercano de estudiantes y profesores de que se hubiera solventado que se ha solventado con bastante con bastante éxito entonces esta implicación me ha parecido importante y desde luego debemos conservarla eso unido pues o relacionado con la motivación la capacidad de de respuesta todo esto que siempre pienso que ha caracterizado a este centro y que en esta situación sorprendente inesperada y grave ya digo pienso que ha sido ha sido importante y se ha resuelto con bastante con bastante éxito otro tema que a mí particularmente me ha hecho enfrentarme porque yo actividades de no presencialidad utilizaba pocas es pasar pues de una presencialidad podríamos decir absoluta a una no presencialidad absoluta eso ha sido repito solo lo he visto en la evaluación de una asignatura y en unas prácticas en la otra pero sí que te hace pensar y he podido apreciar con mi breve experiencia en el tema las potencialidades que tiene la no presencialidad pero nunca como sustitutiva de la presencialidad a mí me me gustó me agradó mucho la última reunión que tuvimos coordinadores con con el director ver que en principio porque la situación es cambiante y ahora no pinta tan bien en principio vamos a poder empezar el curso o por lo menos el primer semestre con una presencialidad eso no ha cambiado eso lo que está previsto y esperemos que pueda que pueda hacerse así a mí me parece que la presencialidad es consustancial con la formación universitaria echando la vista hacia la prehistoria cuando yo llegué a la universidad la ilusión con la que llegas el estar independiente en mi caso encima fuera de fuera de casa por primera vez todo lo que es el roce el grupo los amigos el contacto directo con con el profesorado todo esto que se vive de verdad en presencial no me puedo imaginar una universidad no presencial ya sé que hay universidades no presenciales pero que muchas veces son para digamos estudiantes pues ya que trabajan más maduros y también en otros casos por diversas circunstancias personales para para estudiantes de la misma edad que tenemos nosotros la no presencialidad yo la veo como algo complementario como algo que puede mejorar nuestra nuestra como se llama nuestra actividad la docencia la formación de los estudiantes pero desde luego no sustituirla así que te abre la puerta pues por ejemplo es mucho más fácil hacer un seguimiento con feedback de los estudiantes utilizando cuestionarios dentro de una evaluación continua este seguimiento tanto para el profesor como para el propio estudiante pueda saber cuál es su situación y además medirla un poco con el resto de compañeros me parece que es una cosa interesante las tutorías las tutorías ya las utilizamos muchas veces a lo mejor el mail pero obviamente no tiene nada que ver con una videoconferencia personalizada que puedes proyectar cosas si utilizas una tabla de tactil pues es una forma de incentivar las tutorías que no se suelen utilizar en el grado que yo considero que sería lo razonable y luego para poder hacer seminarios ayer tuvimos una prueba sí ayer parecía que había pasado más tiempo ayer de poder escuchar a una excelente ponente en temas precisamente de de todo lo que estamos hablando de docencia sobre todo no presencial es donde ya sé y evaluación sobre todo y eso hubiera sido probablemente mucho más difícil si hubiera tenido que desplazarse hasta Zaragoza lo mismo va a ocurrir con nuestra docencia para poder disponer de de invitados que puedan dar una charla una conferencia a los estudiantes en temas interesantes para ellos que de otra manera por coste y disponibilidad del mismo del ponente pues sería sería muy difícil bueno lo dejo aquí porque veo que me estoy alargando y en todo caso cuando haya preguntas o podamos debatir entre nosotros comentaré alguna cosa más gracias muchas muchas gracias Enrique muchísimas gracias damos paso a Rafa Rafa Bilbao hola buenos días a todos buenos días encantado de estar hoy y vamos prácticamente he estado en todas en todas las charlas porque me interesa muchísimo yo también me quiero unir a Enrique en primer lugar a felicitar a los organizadores a Maribeni personalmente porque además le conozco desde hace muchos años y sé lo trabajadora que es y todo el entusiasmo y también también me quiero unir a las felicitaciones y agradecimiento a la dirección realmente todo lo que me ha llegado ha sido que os habéis volcado y realmente se ha intentado hacer lo mejor posible en estas dificultades a mí desde un punto de vista de experiencia no presencial me pasa un poco parecido a Enrique yo tengo las dos asignaturas en el primer cuatrimestre por lo cual me he librado digamos de esta locura solo tenía unos cuantos alumnos que pidieron adelanto de convocatoria de septiembre a junio entonces ahí teníamos el tema de docencia y evaluación que ha sido no presencial pero como tengo todas la docencia en el primer cuatrimestre pues estaba muy interesado en unas jornadas como estas para mí ha sido muy muy útiles muy productivas porque realmente he aprendido un montón y haciendo caso al director yo ya estoy preparando ya por si por si nos cierran poder seguir dando las clases y me parece que ya sé ya sé a qué voy a dedicar este verano pero bueno pues son cosas que pasan aspectos positivos y negativos de la pregunta pues lógicamente yo creo que hay que ver los escenarios ¿no? es decir tenemos grado y máster las cosas son bastante diferentes se pueden plantear cosas diferentes dentro del grado como bien habéis dicho primero es diferente y después si tenemos que pensar en un escenario en el cual nosotros podemos elegir es decir que pueda ser presencial y no presencial o que nos obliguen a que sea no presencial yo creo que la reflexión hay que hacerlo no si es no presencial porque prácticamente si entonces vamos a a sobrevivir otra vez y mejorar pero será una cosa transitoria espero y la reflexión yo creo que la que tenemos que hacer ya pensando en que podamos elegir que sea presencial o no presencial estoy totalmente de acuerdo con Enrique lo que ha dicho que para mí también la importancia de que sea presencial pero si es verdad que se pueden hacer una serie de combinaciones y una serie de mejoras aprovechando lo que hemos estado viendo hay cosas que están claras es decir las prácticas experimentales pues habrá que hacer las presenciales las tutorías seguimientos se puede hacer perfectamente no presenciales incluso yo las pocas que he tenido se han hecho no presenciales tenían muchas más preguntas también es verdad que estábamos confinados con lo cual teníamos más tiempo todos pero yo creo que eso está claro yo creo que hay dos puntos en los cuales tendríamos que pensar y hacer una reflexión es decir las clases teóricas y de resolución de problemas yo creo que se puede hacer una combinación es decir que sea fundamentalmente presenciales pero que puedan disponer los alumnos también de el grabado y cosas de esas sobre todo el máster yo creo que es importante hay mucha gente que trabaja y entonces a veces hay un campo para otra gente que no hace el máster porque está trabajando o gente que no es de Zaragoza y que quiere hacer el máster etcétera yo creo que hay mucho más campo que creo que es en el duelo y la segunda reflexión yo creo que es importante que ha surgido en todo momento aquí es el tema de la evolución cuando cuando no se tiene de de los exámenes a una evaluación continua continuada como se ha hecho yo creo que eso hay que potenciar pero hay que hacerlo piano piano es decir hay que pensarlo muy bien no estar simplemente porque hemos tenido esto y entonces coger exactamente lo que lo que se ha hecho obligado esto tiene que ser una cosa de una forma convencida es decir que cuando lo hagamos estemos convencidos de que es lo bueno que sea consensuada y sobre todo también que sea coordinada con otros profesores del curso por lo menos y de las asignaturas es decir aquí ya se ha visto varias veces que claro queremos que sea más trabajo pero luego decimos que tenemos más carga docente eso hay que cuidarlo mucho porque si no realmente le podemos mandar tantos trabajos y tantas cosas que al final sean cosas bastante superficiales tenemos que ir a proyectos más integrales que tengan un buen peso y que realmente sea clave entonces yo creo que este curso habría que aprovecharlo para hacer esta reflexión y ver realmente en cada asignatura porque las cosas son diferentes y que se puede hacer y aprovechar ya para el curso siguiente ya empezar y metiendo no hace falta que sea una cosa porque luego habrá que mirar las memorias de verificación si se cumplen etcétera y pensando no una cosa transitoria sino una cosa digamos de futuro que creo que es que es lo que hay que hacer en el caso de que esto no se puede hacer y no sea presencial pues bueno entonces lo único que tenemos que hacer es ser totalmente positivos proactivos esas palabras que aquí se han estado diciendo adaptación flexibilidad refuerzo emocional resiliencia eso es y habrá que también seguir mejorando es importante el tema de la evaluación claro la evaluación no hay una solución universal es decir depende del número de alumnos depende de las asignaturas etcétera hay un documento que supongo que lo conoceréis que yo le eché un vistazo que en el cual se exponen 11 métodos diferentes de evaluación no presencial uno que fue elaborado por la clube yo creo que ahí hay bastantes cosas que pueden ayudar en el caso de que sea necesario no presencial yo creo que hay muchas cosas que tienen que ser presenciales pero por si acaso hay que estar preparado y última otra una última cosa es decir han surgido un par de cosas que creo que sería interesante es decir José Manuel Colón propuso no sé si se puede hacer digamos hacer unos cursos cero de introducción a los nuevos alumnos en esas tecnologías y cosas de esas lógicamente será necesario que haya persona que quiera hacer pero yo creo que puede ser importante y otra cosa que también nos pido ya dirección ya sé que hay más trabajo es que cuando tengáis claro eso que decíais qué plataforma vamos a usar y que llevemos todos la misma línea hacer una jornada más corta como estas en las cuales realmente nos expliquéis cómo se hacen ventajas inconvenientes porque eso nos facilitaría que a los alumnos todos hagamos las cosas parecidas es decir eso no tendría que ser supongo dos días etcétera y una pregunta ya para Solé es decir es el tema de la matriculación es decir si por lo que sea tenemos que volver a no presenciar a principios de curso ahí cómo vamos a saber que alumnos son los que tenemos en cada asignatura y cosas de esas porque posiblemente todavía están sin matricular entonces supongo que nos podrían decir después las fechas y cosas de esas pues para tener una idea Eso es todo y muchas gracias otra vez Muchas gracias a ti Rafa me uno ese agradecimiento al de Enrique y lo uniré después de que también hable José Ángel porque es un placer contar con vuestros puntos de vista amplios y basados en un amplio conocimiento y experiencia así que José Ángel cuando quieras Muchas gracias José Antonio muchas gracias a todos por acudir a esta jornada y bueno aunque me reitere respecto a los ponentes anteriores yo creo que no no debo olvidar a la gran protagonista de la jornada de hoy que es mi querida María Beni que ha propuesto un programa y ha desarrollado unas jornadas que yo creo que son dignas de destacar como punto de inflexión seguramente en lo que es la trayectoria de la escuela por una parte por el número de asistentes que yo creo que si no me equivoco hemos superado cualquier registro histórico previo y sobre todo por los mensajes que nos llevamos a casa cada uno de nosotros después de haber escuchado pues lo que para mí es importante que siempre he querido destacar desde la tribuna que me permitió la dirección y es esa gran integración que existe entre el profesorado entre el personal de administración y servicios y entre los estudiantes de la escuela yo creo que hoy todos aquellos que no son parte de la comunidad universitaria de la EINA en este caso que nos han podido seguir a través de de la tecnología yo creo que que se van a llevar un buen sabor de boca respecto de todo lo que lo que se ha hecho desde luego que gestionar una situación de catástrofe como la que hemos tenido durante este tiempo y que seguimos teniendo y que desde mi punto de vista nos va a acompañar durante bastante tiempo es algo muy complicado gestionar en tiempos de incertidumbre Rafa siempre lo hemos comentado muchas veces es difícil pero esta situación ya es absolutamente extraordinaria y ahí desde luego que la dirección de la escuela nos ha hecho nuevamente pues sentir esa satisfacción de pertenencia y de bueno pues saber que en nuestra casa las cosas se están haciendo lo mejor posible pero también quiero recordar a nuestro equipo rectoral en especial a uno de nuestros grandes compañeros que es Fernando Tricas que seguramente es el que muchas veces en ese silencio que la tecnología permite ha estado ayudándonos a todos en lo que es el devenir ¿verdad? de todos estos días yo casi comparto tanto con Enrique como con Rafa una situación particular y es el haber tenido pues una docencia muy reducida en este segundo semestre pero sí que he conocido las situaciones porque me han preocupado especialmente pues no quiero reiterar las palabras que ya se han dicho pero sí que por una parte quería iniciar pues un poco lo que sería mi intervención destacando algo que Maribeni también ha puesto de manifiesto en su encuesta y que para mí yo creo que es una de las cuestiones tremendamente importantes y es el hecho de la situación emocional la situación emocional yo creo que ha sido algo que nos ha generado pues mucha mucho malestar y hablo en primera persona yo he sido una persona durante esta pandemia que bueno pues no no ha disfrutado sin ninguna duda de su actividad laboral y que puedo calificar que salvando las distancias desde luego pues hemos pasado muy malos ratos debido a a la situación en la que nos encontrábamos de distanciamiento social pero eso es una cuestión casi de matiz y simplemente quiero poner de manifiesto que ha habido numerosos compañeros profesorados sobre todo que es a quien más o con quien más relación hemos podido tener que ha sufrido problemas de estrés problemas de baja laboral y yo creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes de ello y trabajar no sé si con gabinete jurídico gabinete psicológico o el gabinete que corresponda de la Universidad de Zaragoza pero yo creo que es una situación a atender esa situación digamos de crisis emocional que muchas personas han sufrido yo lo que quería es centrar un poco la discusión si os parece desde otro punto de vista y es el siguiente obviamente como bien he dicho estamos ante una situación de catástrofe y lo que se ha dicho por parte de algún estudiante era una situación excepcional y por lo tanto hemos tenido que tomar decisiones extraordinarias y excepcionales la cuestión que yo me planteo es estamos en un proceso transitorio y yo creo que nuestros poderes públicos deben clarificar cuál es esa duración del periodo transitorio y utilizando la argumentación propia de la automática saber a qué nuevo régimen permanente vamos a converger el transitorio seguramente será largo y ninguno de nosotros podrá dar una respuesta concreta a su duración sabemos que en los transitorios es donde se producen las situaciones más traumáticas como las que estamos viendo pero hay que ponerse digamos podemos comenzar ya a hacer una lectura positiva y situarnos en ese nuevo régimen permanente y es allí donde me quiero ir yo creo que se ha hablado mucho de lo que se está haciendo lo que se debe hacer en el corto plazo y deberíamos empezar a reflexionar ya desde todos los ámbitos en ese nuevo escenario de régimen permanente para mí ese escenario es un escenario en el que ya no existe pandemia en el que afortunadamente hemos podido superar la crisis sanitaria a expensas de que lleguen otras como bien nos vienen avanzando pero una situación en la que ya existe una integración completa entre la docencia presencial tal como la hemos conocido y estas nuevas herramientas que debido a la situación de crisis hemos podido jugar con ellas hemos podido experimentar hemos podido aprender durante durante todos estos meses que como bien decís se están haciendo excesivamente largos yo creo que el escenario en el que tenemos que empezar a pensar o que una cierta parte de la Universidad de Zaragoza debería empezar a pensar es en esa futura integración y digo que habría que comenzar a pensar porque lo que es obvio es que las estructuras tal y como las conocemos tanto desde un punto de vista de estructura de PDI como de un punto de vista de estructura de PAS especialmente este segundo deberá ser modificado deberán aparecer nuevas figuras que den soporte a toda esa nueva forma de impartir las clases esas tecnologías que estábamos comentando grabación de vídeos ¿verdad? era algo que se estaba comentando entonces yo creo que ahí es una reflexión que se debe comenzar ya porque el tiempo se nos echa encima y posiblemente haya que avanzar lo máximo posible el llegar a ese régimen permanente para mí es muy interesante el que podamos pensar en ese nuevo mix de docencia porque abre muchas puertas para mí puertas que abre al margen de las que ya se han comentado de participación de profesionales externos veanse los profesores asociados que comentábamos ayer o profesores o investigadores que forman parte de otras universidades que fácilmente los podemos incorporar con estas vías telemáticas a lo que sería esta nueva forma de docencia para mí algo que una puerta que abre clarísimamente esta hibridación entre las dos tecnologías la presencialidad y la online es el hecho de que veo claro que pueden aparecer nuevas titulaciones mixtas entre centros de una manera mucho más cómoda y mucho más ágil de lo que nos podríamos imaginar hace unas pocas fechas yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a pensar que tenemos que empezar a valorar y seguramente igual que decía creo que era María el hecho de poder disfrutar de asignaturas de otros planes de estudio en este caso incluso de esas titulaciones titulaciones mixtas pero hay algo que es importante en todo esto y es que claro en ese nuevo régimen permanente seguramente tendremos que repensar repensar la dedicación docente del profesorado repensar si estamos o no utilizando adecuadamente los recursos escasos de que disponemos véanse recursos personales profesionales recursos en este caso materiales José Luis Gris ayer se atrevía a avanzarlo el hecho de que quizá debamos replantearnos si es así como tenemos que seguir dando las clases en el futuro si profesores y estudiantes estamos de acuerdo con el hecho de que un avance es la utilización de clases a través de Meet de recursos grabados que luego los estudiantes pueden reutilizar aunque sea en versiones en este caso reducidas temporalmente yo creo que eso abre nuevas posibilidades que pueden ser interesantes que se planteen y que se se vaya conversando pues para ver si efectivamente eso puede llevarse adelante desde luego que otra de las cuestiones que he oído a lo largo de las jornadas y que especialmente me preocupa y también ha salido hoy pero de las que primero se habló fue el tema de los horarios no es posible que tanto estudiantes como profesores como PAS dediquen a estas actividades tiempo de su disponibilidad personal tiempo más allá de lo que la agenda laboral en este caso nos obliga yo creo que aunque haya muy buena voluntad por parte de todos yo creo que tenemos que recurrir a la desconexión digital eso es importante que debemos mantener unos horarios estrictos de actividad tanto de atención como de dedicación a las clases creo que es importante esa idea de intentar evitar se dice mucho la desconexión yo creo que tenemos que avanzar en esa idea también desde el punto de vista de la conciliación familiar la conciliación laboral el espacio óptimo de trabajo yo creo que se ha hablado mucho de ello pero hay que seguir hablando mucho más creo que José Ramón Beltrán lo apuntaba en un último comentario nuestra casa no es nuestro lugar de trabajo con lo cual si queremos llegar a ese escenario mixto yo creo que las propias infraestructuras universitarias tienen que acondicionarse para que efectivamente eso pueda ser llevado adelante eso es algo que en este régimen transitorio yo estoy viendo que es desde mi punto de vista y ahí sí que hablo a título absolutamente personal no veo que el curso académico 2020-2021 pueda en este caso arrancar de una manera presencial y desde luego que no veo que pueda arrancar combinando en este caso la semipresencialidad con la presencialidad sobre todo por el hecho de la crisis sanitaria que seguirá ahí y seguirá durante mucho tiempo entonces este transitorio como digo es complejo y por eso quería situarme situarme un poquito más allá en cualquier caso por no abundar más y por dejar tiempo a la reflexión posterior yo creo que es importante que todos nos demos cuenta de que efectivamente estamos ante una oportunidad y es así como la tenemos que ver pero debemos ser conscientes de que en este momento y en un plazo corto de tiempo junto con la crisis sanitaria hay otras crisis de las que quizá no era el objetivo de estas jornadas pero que debemos tener en mente hay una crisis que se llama nueva ley de diversidades hay una crisis que se llama nuevo estatuto del PDI hay una nueva crisis que se llama agresión sistemática hacia la universidad pública y yo creo que tenemos un escenario es un cóctel perfecto para no solo aprovechar las oportunidades desde luego pero para que seamos en este caso un grupo de personas coherente y cohesionada con gran comunicación y que efectivamente pues podamos emerger de toda esta situación con las mayores garantías para todo y con eso José Antonio termino muchas gracias por la oportunidad de participar y impresiona estar con los directores desde luego con lo cual pues ha sido un placer muchas gracias José Ángel el placer el placer es nuestro y bueno yo lo he dicho siempre si desde la escuela somos capaces de mirar más allá que creo que es algo que creo no estoy seguro hacemos siempre hacemos siempre miramos hacia adelante siempre tenemos esa visión estratégica pues yo siempre digo que eso es porque es fácil cuando nos sentamos a hombros de gigantes y esos gigantes pues tenemos a tres aquí tres antiguos directores de la escuela que han conseguido mantener ese modo de trabajo con visión estratégica y con mirar siempre hacia adelante como nos han demostrado después debatimos sobre algunos de los aspectos que han salido aquí pero me gustaría dar la palabra a Sole a nuestra administradora porque no hemos tenido presencia de personal de administración y servicios en estas jornadas ya que eran muy relacionadas con docencia y evaluación pero está claro yo creo que meridiano para todos que el apoyo el trabajo que realiza el personal de administración y servicios es fundamental para que todo eso de lo que hemos estado hablando salga adelante y me gustaría que Sole nos hables un poco de las diferencias de organización a las que se han tenido que enfrentar de ese trabajo y de algunas de las preguntas que han surgido como por ejemplo la que planteaba Rafa así que Sole cuando quieras ahora no te no te oímos todavía creo que tienes el micrófono apagado ahora sí muchas gracias José Antonio en primer lugar quiero agradecer también la invitación de Maribeni para participar con mis exjefes en esta mesa redonda y aprovecho también para felicitarla por la gran acogida que han tenido y la importante aportación de ideas que se han presentado de cara a poder implementarlas en el futuro considero que lo adecuado es orientar a mi ámbito de actividad mi respuesta a la pregunta que has formulado José Antonio es decir respecto a la repercusión en el trabajo del personal de administración y servicios y más en concreto al que se desarrolla en secretaría en otros servicios comunes de las escuelas puesto que si bien a la vista de la experiencia de estas semanas he podido formarme una opinión al respecto entiendo que las mejores aportaciones deben de ser procedentes de quienes han vivido esta experiencia en primera persona que sois el alumnado y el profesor con carácter general mi conclusión es que la repercusión de la docencia y la evaluación no presencial en las tareas del personal de administración y servicios ha sido muy relativa ya que no ha supuesto un gran incremento de actividad ni ha obligado a cambios muy sustanciales en su dinámica de trabajo no obstante debe diferenciarse la muy distinta incidencia de la evaluación no presencial en asignaturas a la evaluación de los trabajos fin de estudio a diferencia de la primera en esta última sí que ha supuesto un incremento y una adaptación de tareas como consecuencia de la implementación de la normativa enormemente compleja que ha dictado el doctorado también quiero señalar que la INA se ha visto favorecida por nuestro tradicional impulso a los procesos online esta seña de identidad de los servicios administrativos en nuestra escuela ha generado una dinámica positiva que ha permitido asimilar novedades y afrontar este tipo de retos con un talante posturativo centrándome ya en la pregunta que has formulado ¿qué aspectos positivos hemos de mantener? yo entiendo que ha sido sería una mayor agilidad e inmediatez en la información una amplia publicidad de la información y una mayor posibilidad de afectar durante todo este periodo y de forma muy especial durante el confinamiento un escenario tan cambiante ha generado entre los tres colectivos universitarios PAS, PDI y Estudiantes una gran incertidumbre y dudas sobre líneas de actuación por lo que era de vital importancia dotar a las informaciones recibidas en la universidad así como toda la información generada por la dirección de la escuela de un cauce de difusión ágil y que permitiera la mayor difusión posible creo que ha sido vital así se ha colaborado en la dirección rediseñando la página web y publicando informaciones lo más actualizadas posibles se han publicado vídeos para el profesorado en el canal de YouTube se han creado formularios así se ha colaborado también en el seguimiento de los niveles de saturación de las plataformas habilitadas para la docencia y la evaluación online en definitiva la docencia y la gestión no presencial ha conducido a un uso intensivo de la web para publicar más información y con mayor frecuencia como consecuencia de la drástica reducción de contacto directo entre administración profesor y alumno y la adaptación a un entorno cambiante en esta línea de acción debería mantenerse en el futuro convenientemente cumplimentada con las redes sociales y la posibilidad de diseñar app para móviles otro de los aspectos que deberíamos que hemos de mantener es seguir revisando nuestros procedimientos y elaborando procedimientos nuevos la docencia y la evaluación online nos ha obligado a revisar y adaptar determinados procedimientos que estábamos utilizando tradicionalmente en concreto la interrupción de la actividad presencial obligó que todo nuestro trabajo presencial se tuviera que adaptar al nuevo sistema de teletrabajo pero se intentó que eso no se hubiera afectado el apoyo a la docencia al profesorado ni a los estudiantes se arbitraron medidas para seguir resolviendo un previo acuerdo con los estudiantes todas aquellas solicitudes que afectaban a la matrícula del curso también se avanzó y fuimos pioneros en la realización de un procedimiento online para solicitud de títulos procedimiento que se ha hecho extensivo a toda la universidad y que se va a generalizar actualmente a todos los estudiantes otra de las mejoras que se va a mantener en el tiempo también se ha posibilitado la presentación de propuestas de trabajo fin de estudios de forma no presencial a través del registro electrónico de esta manera hemos reducido trámites y hemos favorecido con ello la inmediatez y la sostenibilidad generalizándose también como nuevo procedimiento de cara al futuro como ya he señalado en el inicio la incidencia de la evaluación no presencial no ha sido la misma entre las asignaturas y en los trabajos fin de estudios en esto sí que ha implicado un incremento de la adaptación de la actividad y una adaptación también de las herramientas de gestión también quiero quiero indicar la problemática o la incidencia que ha tenido la aplicación de la ley de protección de datos con respecto a la evaluación de los trabajos fin de estudios y situación que se ha generado y que no la teníamos o que no nos había surgido con los procedimientos presenciales que teníamos anteriormente la experiencia adquirida e institucionalizada en la defensa no presencial de los trabajos fin de estudios podría en mi opinión mantenerse de cara al futuro de cara a dar respuesta a determinadas situaciones excepcionales demandadas por los estudiantes con anterioridad ¿qué aspectos podríamos mejorar? pues serían tres en principio dedicar medios tanto humanos como materiales a crear recursos para la evaluación online en esta ocasión ha supuesto un enorme esfuerzo tanto al profesorado como a los estudiantes debido a lo inesperado de la situación pero se podría trabajar en generar recursos porque yo entiendo recursos para la evaluación online porque es una evaluación que en lo que yo he podido hablar con los estudiantes la ven de forma favorable sería necesario también formar al personal de administración y servicios en herramientas de gestión informáticas y sería necesario también clarificar determinados aspectos de la aplicación de la ley de protección de datos a la evaluación y a la docencia online de cara a establecer claramente los derechos y deberes derivados de este nuevo procedimiento tanto a profesores como a estudiantes a modo de conclusión la evaluación no presencial creo que es un tipo de evaluación en la que merece la pena seguir trabajando es versátil y con multitud de modalidades y estoy convencida que al estudiante le favorece podría considerarse como medio complementario o principal de evaluación así como según he indicado para dar respuesta a situaciones específicas en este sentido se podría valorar el mantener la docencia virtual o total o parcial en itinerarios que ya teníamos previstos en los títulos actuales como puede ser el máster de energías renovables en paralelo a esta experiencia de la docencia y evaluación no presencial por parte de los servicios administrativos vamos a seguir trabajando en la implementación de procedimientos o parte de ellos online así para el próximo curso se tiene previsto que la gestión y pago y inscripción de los cursos cero se realicen de esta forma pero no solamente la docencia o la evaluación no presencial ha incidido en los procedimientos académicos sino que también han incidido en los procedimientos administrativos se ha avanzado en la gestión de pagos se ha establecido un sistema de comunicación con la universidad vía registro que lo que nos lleva es a un mayor control responsabilidad en la gestión de los trámites bueno y todo esto sería mi pequeña aportación muchas gracias muchas gracias a ti Sole y yo creo que si os parece podemos aprovechar tu participación y tu respuesta ahora Sole para darle respuesta a esa pregunta de Rafa y a continuación yo hago un breve repaso de las aportaciones que nos habéis ido haciendo e indico alguna idea más ante la pregunta de Rafa de cómo vamos a saber con qué estudiantes vamos a contar a comienzo de curso cuando todavía no haya acabado el periodo de matrícula etcétera qué planificación hay al respecto Sole sería la misma situación que nos encontramos casi todos los años la matrícula no va a haber ya sala de automatrícula toda la matrícula va a ser automatrícula yo si realmente los servicios centrales consiguen que SIGMA limite las reglas de en cuanto a convocatorias y restricciones de permanencia yo creo que la matrícula va a ser mucho más ágil entonces porque toda la normativa de permanencia se ha levantado entonces era lo que bloqueaba que los estudiantes tuvieran que formalizar solicitudes y luego retrasar la matrícula en este caso no se va a producir el estudiante desde el día 18 bueno los que tengan todo aprobado antes pero el resto de los estudiantes de grado desde el día 18 de septiembre pueden formalizar su matrícula no sé si te he contestado Rafa las dudas me dice María María estamos pensando en un chat tenemos generado un chat que se os daría respuesta inmediata desde secretaría no sé si la pregunta de Rafa creo que tiene alguna implicación más práctica porque cuando tienes tu aula vas a esa aula y el primer día tienes ahí a unos estudiantes que asumes que van a coger esa asignatura si no la han cogido ya sin embargo cuando tienes esa docencia online tú lo que tienes que hacer es mandar un enlace a los estudiantes de tu asignatura y en el primer momento no sabes a qué estudiante se la tienes que enviar no es tan sencillo con el método que tenemos aquí pero si tenemos un sistema de asignación de grupos de docencia alfabético en principio el alumno ya sabe qué grupo le corresponde entonces ¿no? dice que no no cambiaría o no termino de entender la pregunta dice el alumno iría a la clase que le corresponde sería aquel el que quiera realizar un cambio de grupo es el que intentaremos pues eso que eso agilizarlo al máximo posible te explico un poco yo doy clase en cuarto y doy en el máster entonces cuando llego el primer día de clase como dice José Antonio hay un montón de gente que no está matriculada entonces nosotros lo que le hacemos es pasar una lista en la cual se apuntan los que van a hacer para poder incorporarles al ADD aunque todavía no estén matriculados lo mismo en el máster que todavía a veces se retrasa más porque hay un plazo de admisión ahí entonces si ahora por casualidad tuviéramos que hacer no presencial nosotros tenemos que invitar ya el primer día y el segundo para que puedan digamos asistir a estas clases presenciales entonces no tenemos el primer contacto con ellos para que nos dijeran es decir habría que mandar quizás un correo a todos diciendo que asignaturas se van a apuntar y que se pongan en contacto con el profesor o alguna cosa de estas nosotros lo único que te podríamos facilitar son listados estimados de personas que por su apellido deberían de estar en tu clase si si alguna cosa de esas eso si que sería con los datos de este curso actual pues claro no sabemos la intención de ellos sería estimado si nosotros tenemos un listado nos podemos poner en contacto con ellos y decir si se van a matricular vale perfecto pues entonces como notáis podrían facilitar esos listados gracias si se están planteando opciones en el chat que son muy interesantes porque esta solución que plantea Solé hay asignaturas por ejemplo optativas en las que no no sería aplicable no sabes quién coge la asignatura optativa a priori pero bueno asignar unos enlaces de MIT fijos a cada asignatura y publicarlos en los horarios sería una opción para que los estudiantes pudiesen entrar en ese enlace también se puede habilitar algo a través de Moodle con una automatrícula pero tal vez lo de los enlaces MIT es el equivalente a en vez de ir a esta clase ve a este enlace y si entras en ese enlace posiblemente sea porque quieres coger esa asignatura muy bien bueno pues muchas gracias es siempre muy bueno reunirse porque es imposible pensar en todo y cuanta más gente se reúne más ideas surgen más dudas y por eso creo que es eso es esencial voy a ser muy breve porque ya he intervenido mucho durante las jornadas y creo que lo interesante son las preguntas que nos puedan plantear y el debate que podamos establecer sí que quiero unirme a ese agradecimiento que se ha expresado por todos por todos los intervinientes hacia Mari Beni en este caso nuestra subdirectora de calidad y sostenibilidad por la organización de esta jornada jornada que ella luchó por ella desde el principio incluso con las dudas que personalmente yo pude llegar a tener por el cansancio al que estamos sometidos pero después de valorarlo dijimos bueno pensamos que es muy interesante plantearlas y quien esté cansado no acudirá y quien y quien quiera entender que esto es algo para mejorar pues acudirá y estoy muy satisfecho con la acogida más de 100 personas en las sesiones así que reitero ese agradecimiento a Mari Beni que como ella dice con su cabezonería consiguió que esto saliera saliera adelante es mucho el trabajo que se está haciendo en dirección eso es así pero es mucho el trabajo que se está haciendo en todos los estamentos de nuestra escuela y de nuestra y de nuestra universidad es mucho el trabajo que se ha hecho durante este semestre y quiero agradecer a todos por ese por ese enorme trabajo también a todos los que estéis aquí se ha nombrado al vicerrector Fernando Tricas al cual yo explícitamente ya le hice este agradecimiento en público porque tenemos herramientas que nos funcionan y eso no es baladí eso no ocurre de un día para otro y eso es gracias a que hay una persona allí que es este vicerrector nuestro compañero Fernando Tricas que ha conseguido que esto sea así y bueno tal vez no valoramos lo suficiente que es verdad no tenemos posiblemente las mejores herramientas del mundo pero tenemos muy buenas herramientas que funcionan muy bien y eso es gracias al trabajo de personas concretas como ha sido el caso de Fernando tenemos luego también nuestras discrepancias por supuesto en cuanto a las soluciones futuras se ha hablado de futuro y la idea de la escuela de futuro pues posiblemente no encaje con la idea de futuro que nos plantea ahora mismo la universidad pero bueno para eso estamos para seguir dialogando y es imposible no tener esa sensación de insatisfacción constante yo la tengo y dentro del equipo pues supongo que la tenemos de manera parecida estamos contentos con cómo podemos ir gestionando la situación pero siempre insatisfechos porque siempre pensamos que se pueden hacer más cosas y mejores pero bueno se llega a lo que a lo que se puede y sí que notamos todo el apoyo que tenemos detrás esta situación es una situación como estamos diciendo excepcional sin duda pero cuando pase tiempo cuando hayamos llegado a ese estacionario nuevo estacionario del que hablaba José Ángel y echemos la vista atrás veremos que bueno pues que son situaciones que se dan a lo largo de la historia se han dado y posiblemente se sigan dando los grandes cambios suelen ser cambios muy bruscos muy rápidos en el tiempo y que rompen con muchas de las cosas con las que veníamos haciendo o más bien transforman el punto de vista que sobre ellas teníamos esto es lo que estamos viviendo ahora nos estamos acostumbrando a metodología a esas herramientas que de no haber ocurrido esto habríamos tardado muchísimo tiempo en utilizar o incluso en plantearnos y sin embargo ahora hemos entrado en una autopista que nos permite utilizarlas y nos permite aprovecharlas pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo con cuidado con planificación como se ha dicho con estrategia son son ideas que han ido surgiendo y que quiero anotar en estas palabras he de decir que en la escuela como también se ha dicho afortunadamente partimos de una situación privilegiada por la excelente capacidad de nuestro PAS de nuestro PDI y de nuestros estudiantes si nos comparásemos con otros centros cosa que las comparaciones siempre son feas ¿verdad? pero si nos comparásemos con otros centros posiblemente nosotros tenemos una situación privilegiada para ese cambio por la gran implicación y el gran conocimiento que tienen todas esas personas eso hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo para poner en marcha esas ideas nuevas de las que se han hablado y algo muy interesante que ha ocurrido durante estos meses es que le hemos dado mucha importancia a la docencia no digo que no se la diéramos antes por supuesto que sí pero pero ahora posiblemente hayamos tenido que dedicar más horas de las que dedicamos habitualmente se las hemos tenido que quitar a otras cosas a la familia en muchos casos es verdad pero también a la investigación y bueno ese tiempo dedicado a la docencia y ese interés creo que va a redundar en un beneficio que se te va a quedar y esperemos que sea así ante algunas de las cosas que se han comentado que son ideas muy interesantes se ha hablado de una jornada de formación inicial el próximo curso cuando ya tengamos claras las herramientas quiero aprovechar para agradecer a quienes han organizado dentro con impulso de la dirección de la escuela pero han sido personas profesores concretos los que organizaron los seminarios de formación para nuestro personal para nuestro PDI y fue un grupo de trabajo que desde la dirección decidimos crear un grupo de trabajo de profesores voluntarios que han ido solucionando dudas y que organizaron esos cursos a los cuales pues muchos de nuestros compañeros se apuntaron en el comienzo de curso posiblemente tengamos que ir a alguna solución también así el ICE va a organizar cursos pienso que no es inconveniente que nosotros también organicemos los nuestros para las personas que quieran atender cursos cero sobre tecnologías digitales ya hay uno organizado por la biblioteca pero lo vamos a explorar para ver si es suficiente para los estudiantes de nuevo ingreso y si no pues lo podríamos complementar se hablaba de que estamos trabajando en un entorno de incertidumbre esto creo que no va a ser cuestión de poco tiempo vamos a tener que trabajar en entornos de incertidumbre alta durante mucho tiempo y si no es por una pandemia o una crisis sanitaria lo va a ser porque va a haber una crisis medioambiental o porque van a venir nuevas leyes que tal vez se esté aprovechando un momento convulso para sacar adelante lo cual me parece poco ético ¿verdad? ya que hablábamos antes de ética hay que estar atento a ello pero va a haber incertidumbre siempre siempre la va a haber a partir de ahora y tenemos que trabajar con esa incertidumbre ¿cómo se trabaja con incertidumbre? con una visión estratégica clara tenemos de nuevo mucho ganado ahí sabiendo dónde quieres llegar sabiendo cuál es el objetivo eso en la escuela lo tenemos muy claro afortunadamente y queremos que en la universidad también sea así y con tres patas si me las permitís formación formación a todos los niveles información y comunicación hay que mantener una comunicación constante y esa ha sido nuestra espada nuestra bandera durante todo este tiempo reuniones reuniones informar mails que que mandamos a nuestros PDI PAS estudiantes que cuesta mucho escribir porque hay que ser muy cuidadoso con lo que dices pero hay que informar hay que comunicarse y eso vamos a tener que seguir haciéndolo y apoyo dar todo el apoyo a las iniciativas a las iniciativas que se considere que son interesantes lo que no podemos es tener clara la estructura de todo y el modo de funcionar de absolutamente todo como teníamos hasta ahora ahora nos han sacado de esa casilla en la que estábamos y tenemos que adaptarnos pero si tenemos claras esos puntos a los que queremos llegar y esas herramientas creo que podemos hacerlo la estrategia tenemos un plan estratégico que ya acaba y teníamos previsto empezar un nuevo plan estratégico y la elaboración de ese plan pues se quedó truncada ya en marzo con todo esto que pasó posiblemente el plan estratégico que hubiésemos hecho en ese momento y el que ahora el que hagamos ahora no tendría mucho que ver porque era imprevisible esta situación me alegro de no haber empezado ese plan en ese momento ahora creo que tenemos una oportunidad muy interesante espero que en la universidad también se plantee un plan estratégico y espero además que esté alineado con el nuestro y que haya comunicación suficiente para que esa alineación ocurra sin estrategia como decía no hay posibilidad de mejora real se está pensando desde la universidad se ha solicitado dinero para personal de administración y servicios de apoyo tecnológico para algo que comentaba José Ángel esto va a ser necesario hay que hay que reorientar muchas de las actividades que veníamos haciendo y eso a todos los niveles el estudiante se ha tenido que adaptar los profesores nos hemos tenido que adaptar pero hay que adaptar también esa estructura física y organizativa entonces en cuanto a la estructura organizativa necesitamos ese personal de apoyo si vamos a tener que hacer sesiones no presenciales más o menos pero habrá sesiones no presenciales solo se hace bien si tienes un buen personal de apoyo que se preocupa de lo que se tiene que preocupar y el profesor se tiene que preocupar de dar bien la clase no de aspectos técnicos y tecnológicos esperemos que ese personal llegue será una subvención que ya no recuerdo si vendría del gobierno central o de Europa creo que más bien es esto segundo pero que llegará hasta donde llegue no creo que a mucho pero habrá que seguir luchando porque haya una reestructuración de ese PAS o una incorporación de nuevo personal el POD aquí cuando hablo de POD posiblemente los estudiantes no sepan exactamente a qué me refiero pero es nuestro plan de ordenación docente con lo cual definimos qué damos cada profesor en cada asignatura es una herramienta que yo creo que hace tiempo que está desactualizada y en una situación como la actual nos introduce muchas rigideces y creo que vamos a tener que replantear cosas en ese aspecto y las estructuras físicas hablaba de las organizativas pero las físicas está claro que tienen limitaciones claro que sí y hay que replantearse también esas estructuras físicas desde hace muchos años en la escuela abogamos por espacios abiertos reconfigurables y creo que ahora seguiría siendo y seguirá siendo el caballo de batalla sobre el cual hay que montar hay que seguir trabajando mesas móviles espacios que te puedan servir para compartir o no compartir espacios abiertos diáfanos y en ello estamos trabajando y seguiremos haciéndolo y el comienzo de curso bueno antes he comentado cuál es la previsión de comienzo de curso ojalá podamos tener cierta presencialidad y ojalá sea así pero creo que a nadie en este planeta se le escapa que en septiembre la situación pues posiblemente no sea la más propicia como para tener una presencialidad total eso está claro dependerá de nosotros de nuestro comportamiento personal pero bueno veremos a ver qué pasa es posible incluso diría que probable que la presencialidad sea muy baja lucharemos porque haya presencialidad en lo que consideramos que es importante que son esas prácticas de las que hemos hablado esa evaluación etcétera incluso ciertas sesiones en aula también pueden ser muy importantes allí desde la dirección lo que hemos planteado es que si se da ese escenario de presencialidad del que estamos hablando y del cual en Consejo de Gobierno se aprobó un documento al respecto el profesorado pueda tener cierta capacidad de decisión bastante capacidad de decisión sobre la modalidad de impartición estamos terminando de fijar los detalles para comunicar eso al profesorado y que pueda decidir habrá que ver cómo coordinar todas las posibles decisiones que el profesorado pueda tomar etcétera son entornos complicados de decisión pero creo que seríamos ciegos si dijésemos que vamos a tener un próximo curso presencial y ya no pensásemos en ninguna otra opción es evidente que tenemos que pensar claramente en la opción de que sea no presencial en una buena medida he querido hacer un repaso de las intervenciones que ha habido creo que yo ya he dicho también mis ideas y mis aportaciones durante la sesión y creo que ya es conveniente que no continúe hablando y que dejemos paso a preguntas y comentarios que quiera hacer el público que tenemos con nosotros todavía 97 personas a las cuales les agradezco infinitamente que a las 2 de la tarde sigan por aquí conectados así que muchas gracias a todos los que habéis participado en la mesa redonda muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que habéis participado en la jornada así que dejamos unos minutos para preguntas y después clausuramos formalmente quien quiera preguntar por favor si Maribén lo puedes ir gestionando a través del chat eso te iba a decir José Ramón Beltrán quiere preguntar hola buenas tardes lo primero como siempre me uno también a las a las felicitaciones por las jornadas han sido fantásticas he tenido oportunidad de asistir prácticamente a las a las tres sesiones por supuesto el agradecimiento a Maribén y me uno también a la dirección y también a los ponentes creo que los ponentes también generosamente han expuesto sus experiencias sus intereses sus ánimos y creo que ha sido muy bueno de hecho precisamente son estas jornadas las que me hace un poco ir a la reflexión que quiero hacer y a la pregunta que quiero poner un poco en el aire yo creo que este curso la sociedad con nosotros ha sido generosa pues valora nuestra dedicación valora nuestra buena voluntad y cuando hablo de la sociedad hablo de los estudiantes hablo de los padres hablo de los poderes políticos poderes mediáticos pero yo creo que de cara al curso que viene ya no nos van a perdonar tantas cosas es decir yo creo que de cara al curso que viene pues se supone que tenemos que demostrar un cierto nivel más de madurez en este tipo de ámbitos y desde ese punto de vista es lo que se me ha ocurrido y creo que estas jornadas son un buen punto de arranque desde el principio se ha hablado de un poco de la coordinación informal es decir del trabajo que uno puede poner en común con otro con un compañero de área de departamento de asignatura de titulación pero yo creo que una de las patas de las que está hablando ahora el director Antonio yo creo que es la coordinación yo creo que desde la escuela sería muy interesante establecer estrategias de coordinación ligadas a los grados ligadas a los cursos los alumnos ellos nos han dicho claramente ojo con la cantidad de trabajos y de tareas ojo con las estrategias de evaluación y creo sinceramente que ahí ninguno hemos nacido sabidos todos hemos echado lo mejor de nosotros mismos con una gran buena voluntad pero al final la buena voluntad no sirve la buena voluntad no es suficiente tiene que haber profesionalidad y detrás de la profesionalidad hay formación y por supuesto herramientas de trabajo conjunto no sé como lo podéis ver vosotros con vuestra experiencia desde la dirección esas herramientas de coordinación que yo entiendo que son fundamentales porque insisto el curso que viene que tendremos que seguir haciendo esto nos van a pedir un poco más de quizá de rigor de organización de valor José Manuel lo comentaba en el chat tenemos que mantener esa calidad de la ingeniería Muchas gracias José Ramón y sin duda tomo nota porque esa coordinación es esencial tenemos una figura en cada grado que es el coordinador y que en realidad coordina mucho pero no puede coordinarlo todo con lo cual creo que ahí tenemos que de nuevo pedir a los departamentos que ejerzan una excelente labor de coordinación docente cosa que no es fácil todos sabemos las situaciones que se dan pero ahí el departamento tiene una función esencial y podemos pensar en otras soluciones de coordinación así que muchas gracias José Ramón Gracias a vosotros Realmente hay preguntas concretas de tipo pragmático podemos decir como fecha estimada en la que se pueden dar condiciones más concretas para el inicio del curso en caso de presencialidad no sé si alguien puede dar alguna respuesta concreta a esta pregunta José Antonio Bueno no lamentablemente no ya me gustaría creo que que lo que se ha hecho ahora en la universidad es establecer un escenario presencial en caso de que ese escenario se pueda dar dada la situación sanitaria y ante ese escenario ahora nosotros en cada uno de los centros estamos concretándolo y aterrizándolo en nuestro centro eso es lo que terminaremos de hacer en estos días y recibir esa información si se da otro escenario diferente cuando lo sabremos pues no lo sé no lo sé no depende del centro incluso no depende de la universidad depende de más arriba y se está trabajando en España de una manera coordinada entre las diferentes universidades a través de la CRUE no es como en otros bueno países en los que cada universidad tal vez haya podido tomar sus decisiones aquí no se está trabajando en esa línea así que lamentablemente no lo sé lo que haremos será ese escenario presencial dejarlo lo suficientemente claro en estos próximos días a nivel de escuela y si finalmente podemos optar a él pues ese sería el que arrancaríamos pues por aquí también están comentando que José Manuel Paricio que habría que trabajar más la imagen corporativa y homogeneizar más en ese sentido bueno de acuerdo de acuerdo intentaremos sí hay un subdirector de imagen y comunicación y supongo que no sé si es la pregunta referida hacia imagen exterior imagen interior en cualquiera de los dos casos ya se han hecho esfuerzos muy importantes y se van a seguir haciendo porque como he dicho la información es muy importante y homogeneizar creo que es muy importante a nivel de coordinación docente eso es tremendamente importante coordinación homogeneizar a nivel docente no yo creo que lo que hay que hacer es coordinar la escuela es muy amplia muy grande con titulaciones muy diferentes y cada una puede tener diferencias con respecto a las demás pero pero coordinar sí sí es muy importante bueno y Sergio indica que se refería a las medidas concretas sobre cuando cuando podemos conocer cómo comenzará el curso eso en los próximos días como decía sí que se sabrá Pues yo no veo por aquí ninguna solicitud más de intervención José Antonio Muy bien Bueno pues podemos dejar aquí el debate hemos tenido mucho debate durante estas dos jornadas el cual agradezco sobremanera hemos tomado muchas notas y ha sido tremendamente interesante no sé si los ganadores de la mejor ponencia los conocemos ahora o se conocerán más adelante Mariberi Tú los conoces Yo sí, yo sí Pues creo que sería un muy buen modo de cerrar pues conociendo esos ganadores ¿no? Claro Pues si me permites voy a proyectar voy a presentar para darle más emoción al asunto a ver, a ver si lo sé hacer es que a veces no me sale ahora presentar una ventana bueno os advierto os advierto que os he hecho algún pantallazo para tener un recuerdo habéis salido muy guapos todos bueno ¿estáis viendo ahora la presentación? todavía no a ver así ¿la veis? ahora está arrancando pero todavía no la vemos ¿eh? Ah, no la veis al final pero es imposible porque son muchísimas y ya sería pues volver a repetir cosas que ahora mismo acaban de salir quiero agradeceros a todos la participación sin la cual esto no sería posible y en especial a los directores a Sole y a María que acaban de participar en esta última sesión y en esta hora que es un poquito ya peor muchas gracias a todos y la verdad es que bueno pues no sé qué decir más en estos momentos salvo lanzaros de nuevo la pregunta del principio supervivencia o oportunidad preguntaros cómo os la contestaríais en estos momentos si a lo largo de la jornada se ha modificado en algo vuestra percepción yo rodeo la oportunidad pues porque creo que realmente aunque hemos sobrevivido y en muchas situaciones ha sido eso lo único que hemos podido hacer pero creo que han surgido muchas oportunidades os confieso que la pregunta incluía otra palabra al principio que decidimos eliminar no os digo cuál bueno entonces ahora sí vamos a ver cuáles han sido las ponencias ganadoras bueno os voy a hablar primero del premio que se van a llevar pues el premio que se van a llevar va a ser un kit de docencia no presencial que os va a venir muy bien bueno realmente va a ser una webcam y un micrófono o sea los dos se van a llevar estas dos cosas ¿vale? entonces pues bueno con las votaciones que ha habido y la valoración de las ponencias que todas han sido votadas y han recibido varios votos pero la ganadora con un 57 perdón coma 1% de los votos ha sido tachán pues Alina Catalina Hapka estudiante delegada de segundo del grado de ingeniería y tecnologías industriales o sea que enhorabuena Alina si estás por ahí y la segunda ponencia ganadora pues ha sido pues Ignacio nuestro querido Ignacio Martínez profesor de fundamentos de redes de primer curso del grado de ingeniería y tecnología y servicios de las telecomunicaciones por lo cual os habéis llevado este premio que ya está disponible en el despacho de Doña Soledad y que me dice que bueno creemos creo que Alina es de Soria y está allí pues igual te lo podemos enviar por correo de acuerdo bueno tengo que ir a hacer justo la maleta mañana así que ah pues mírate sí sí pues te puedes te puedes pasar Sole se puede pasar ¿no? sin ningún problema a recogerlo te lo dejaré porque yo voy esta tarde para Soria Alina si quieres que te lo acerque te lo podría acercar también bueno pues hablamos te envío un correo y hablamos por WhatsApp y concretamos vale muchas gracias muy bien pues esto ha sido el premio que se llevan ya os digo todas las ponencias han sido valoradas y han recibido varios puntos y nos han gustado todas muchas y mucho y todas nos han enriquecido bueno pues simplemente con esto me despido deseandoos felices vacaciones vacaciones o lo que sea pero yo creo que estamos muy cansados como decía una compañera mía en el chat y tenemos que desconectar de la forma que sea sin salir de casa saliendo de casa pero yo creo que que empieza a tocar un poquito de descanso para afrontar este reto que tenemos a la vuelta recordaros que os proporcionaremos diplomas de asistencia diplomas de a los ponentes lo haremos por correo electrónico y bueno yo creo que no me que no me dejo nada más desde el punto de vista así práctico creo que ya está todo y simplemente pues bueno agradeceros a todos la participación quiero decir que yo creo que todos hemos disfrutado y aprendido y realmente pues no hay como ponernos en común compartir expresarnos creo que eso es una de las primeras necesidades que hay así comenzaba la presentación de estas jornadas y creo que eso siempre da buen resultado o sea que no digo nada más más que adiós y muchas y muchas gracias y proporcionaremos toda la información de la jornada las grabaciones la elaboración de los resultados de la encuesta de vuestras aportaciones de los ponentes pues lo compondremos un poco mejor y lo pondremos a vuestra disposición y os avisaremos de qué manera ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias y adiós hasta pronto muchas gracias adiós un aplauso para todos un abrazo a todos eso un abrazo y muchas gracias a todos y disculpa mis meteduras de pata no sé cómo se llaman los departamentos bueno te queremos así Maribeni sí con mis despistadas Maribeni Maribeni bueno ancha por favor que se nota que vienes de la CEP que eso te va mucho te hemos echado de menos allí te hemos echado de menos sí sí ya me excusé me excusé bueno pues ala muchas gracias y adiós a todos adiós 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 voy a dejar de grabar por cierto es que no a ver si me deja esto adiós detener la grabación adiós gracias adiós esa voz es de Javier Erguido de mi director ¿verdad? sí sí lo conozco por la voz y por los andares sí sobre todo ahora ¿no? por los andares sí 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 ¿estás apónico? no no estoy sorprendiendo no estoy sorprendiendo